Piña y completar un oute, un gran espectáculo defensivo, una entrada y media desde la casa de los algodoneros, aquí en Delicias Chihuahua, zaraperos dorados, cero por cero. ¿Sabías que cada año se producen numerosos accidentes ferroviarios que podrían evitarse? Es hora de tomar medidas para prevenir tragedias en las vías del tren. Imagina el sonido ensordecedor del tren acercándose a gran velocidad. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida cruzando las vías sin precaución? No esperes a ser parte de una estadística. Sigue estos simples consejos. Respeta las señales, mantente fuera de las vías y nunca subestimes el poder de un tren en movimiento. Escucha y mira antes de cruzar. Tu vida y la de otros pueden depender de ello. Recuerda, un segundo de distracción puede cambiar tu vida para siempre. No te conviertes en una víctima más de los accidentes ferroviarios. Gobierno Municipal de Delicias. En Delicias, el entretenimiento se llama Casino Plaza. Déjate consentir todos los días a partir de las 10 de la mañana en nuestras instalaciones, donde te espera un excelente servicio por parte de nuestro personal. Ven a pasar un rato agradable en compañía de tus amigos. Estamos ubicados en Avenida Sexta Oriente, número 600 Colonia Centro. Casino Plaza. Diversión Total. Diversión Total. En el cierre del segundo capítulo, Fernando Amigos Nuestro se viene de nueva cuenta. Sack Mort para enfrentar a los Dorados de Chihuahua en el primer juego para ellos de la pretemporada. En esta apertura, reapertura para ellos históricamente. Cuarta ocasión en que la organización de los Dorados de Chihuahua aparece en la Liga Mexicana de Béisbol en el máximo circuito de verano. Suelta para la goma. Parecía en la zona. Se alcanzó a salir Alejandro Rivero. El hombre que está tomando turno al BAT por el lado de los derechos. Espero oportunidad Ricardo Valenzuela. Ojo con este receptor. Laureado recientemente en la Liga Mexicana del Pacífico. Y también Alejandro González. El séptimo rodado en trueno. Cepillazos en el jardín izquierdo, mejor dicho. El equipo de los Dorados de Chihuahua enfrenta mañana de nueva cuenta a Saraperos. Y lo hará el próximo martes, miércoles y jueves. Fernando, ante el equipo nuevo, ante la nueva franquicia que se llama Caliente de Durango. Martes, miércoles y jueves en este mismo escenario. Sí, parte del calendario de pretemporada que usted puede consultar a través de las redes oficiales del conjunto Dorados de Chihuahua, LMV. La cuenta está ahora en una bola y dos strike. El señor Mort eliminó a Stocks. En el primer capítulo con la vía 53 ponchó a Leobaldo Piña. Permitió imparable de Sebastián Elizalde, el de Guaymas. Y luego terminó por liquidar a Richard Urella con un elevado a la línea de El Jardín Derecho. Suelta, strike toda la ruta y lo está ponchando. También con extraordinarias capacidades físico-atléticas, pero además de eso, con un manejo cerebral en el centro del diamante para Mort. Sí, creo que está haciendo un tremendo trabajo también el hombre que está en el montículo. Lo comentábamos desde la parte baja de la primera entrada. Se está tomando muy en serio su papel. Está haciendo bien las cosas y bueno, está asomando su segundo chocolate. Para la gran cantidad de aficionados, los más de mil espectadores, informarles que también se ha habilitado la plataforma de YouTube a través de Algodoneros TV. Ahí pueden seguir el partido. Además de las plataformas ya conocidas en Facebook, Algodoneros TV tiene esta transmisión en YouTube para que la pongan las diferentes pantallas en donde nos sigue, donde nos pueda seguir. Denle like y comparta. Ricardo Valenzuela, el hombre del poder también. Este receptor que será seguramente ídolo de la afición en el equipo de los Dorados de Chihuahua. ¡Suelta! ¡Ya va el trancazo! ¡Bien acomodado el jardinero izquierdo! Está capturando, pero le sonó duro. Ya estamos en YouTube, por supuesto. Un saludo para el señor alcalde que nos recibió muy bien y hay que felicitarlo porque para el año que viene hay un proyecto interesante de meterle cerca de 20 millones de pesos a este escenario. Coloba, iluminación, varias cosas que se le pretenden hacer a la maravilloso, al gran Estadio Delicias. Sí, esto con la intención de que también sea sede de partidos oficiales de la Liga Mexicana de Béisbol. El 20% se pretende del rol regular, al menos en la temporada regular, que venga este escenario para el año 2025. Estén atentos aquí en Delicias y sus alrededores porque esta es una noticia importantísima. Un fuerte abrazo para Jesús Valenciano y toda la gente. Gracias a Iván Miramontes que nos está siguiendo también desde Cuauhtémoc, Ruy González. En pretemporada sí tendremos algunos saludos, Fer, pero ya en la temporada regular se complica esa situación. Gracias por estar con nosotros a todos ustedes. Suelta para la goma, esquina de afuera, la deja pasar. Se empareja el conteo para Alejandro González. Mucho bateo. Bueno, interesante ver esa situación en un equipo como el de los Dorados de Chihuahua para este año. Bateo Zurdo, Fer, que le puede dar profundidad, que le puede dar limpieza, amplitud sobre todo, ante lanzadores como este, que viene dominante hacia la esquina de afuera, ahora bonito. ¿Qué recital están dando Padrón y Morte? Sin duda. Digo, creo que ambos están buscando asegurar su titularidad con sus respectivas novenas y me parece que nos estamos deleitando todos los apasionados al rey de los deportes. Ahí lo está resentando, a sentarse. Y termina de una manera extraordinaria también. Los dos están haciendo lo propio. En la entrada anterior, Díaz y Dílar se fueron sentenciados por la vía del ponche. Ahora Rivero y González fueron pasados por la piedra. Dos completas, haraperos y dorados desde el gran Estadio Delicias. En el primero de la temporada para el equipo de casa. Regresamos tras la pausa. ¡Multi-empaques de delicias! Llama al teléfono 639-467-5608 o en nuestra dirección, calle 11 Norte, número 801, Colonia Lotes Urbano. Juntamos con el empaque para sus productos, sacos, rafias, reflejes, mallas, etc. Con nosotros encuentras la solución para el empaque de tu producto. Ven y conoce la esquina más ferretera de delicias. Central Ferretera, la ferretería con la más amplia variedad de productos. Encuentra todo lo que necesitas para tu aire acondicionado. Ven y conoce la más amplia gama de productos de iluminación y lámparas decorativas que puedas encontrar. También pregunta por los Super Combos Super Call, nuestro impermeabilizante de confianza. Y no batalles en conseguir tu herramienta eléctrica. Aquí encuentras todo lo que necesitas de las marcas Makita y Topper para cualquier reparación que hagas. Visítanos a cualquiera de nuestras tres sucursales ubicadas cerca de ti. En Fraccionamiento a la Labor, en la entrada de Fraccionamiento Cumbres del Deporte. O ven a nuestra matriz en Avenida Fernando Baeza y Esquina con Solidaridad. Ven y cotiza en la esquina más ferretera de delicias. ¡Te esperamos! Les le haré libre a Montes Bernal. Estoy muy contenta porque este servicio nos ayuda a todas las embarazadas. Me trataron muy bien y me hicieron eco. Está muy padre porque es para personas que no tienen seguro y les ayuda mucho. Estoy muy contenta con este servicio que nos ofrece el DIF municipal, ya que nos ayuda a que nuestros bebés estén bien. También invitamos a todas las mujeres embarazadas a que acudan aquí al Centro Comunitario de Linda Vista. Gracias por ver el video. Amigos, estamos de regreso y hay un nuevo lanzador por parte del conjunto de los Dorados de Chihuahua. Y nos vamos hasta el terreno de juego con nuestra compañera Michelle Arias que nos tiene la información. Michelle, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto. Michelle Arias aquí desde el terreno de juego, a nivel de terreno de juego. Bueno, después de la buena actuación que vimos de Ángel Padrón con un par de ponches y únicamente recibiendo un imparable, ya viene la actuación de Brian Echlider, pitcher derecho que ha tenido participación en la gran carpa con Cachorros de Chicago y también con los Atléticos de Oakland, ya subiendo a la lomita de los disparos. Muchísimas gracias Michelle, extraordinaria información, nuestra compañera que estará durante toda la campaña pretemporada y la temporada regular desde el terreno de juego. Esperemos llegar a la final, Fer. Bueno, que las condiciones se den. El derecho se balancea, suelta hacia la goma, suena a Banica. El primer strike en la cuenta para el bateador en turno. Son octavo, noveno y décimo para el equipo de los haraperos de Saltillo. Marc Flores, Alex Mejía y Juan Carlos Centeno. Octavo, noveno y décimo para el equipo de los haraperos. Aquí se prepara el derecho, se balancea, suelta hacia la goma. Salió un rodado, la pelota la trabaja por allá, Cristian Delgado. Tira hacia la inicial, recibe Piña y por la vía, 43 amigos, cayó el primer out. Pues ahí está la gran actuación del picheo que era de donde se tenía más expectación. ¿Cómo podrá venir? Vendrán duelos de muchos batazos. Se supone que el que tarda en entrar, Fernando, en ahora sí que templarse, en dar resultados, es el picheo. Pero mira, qué buena demostración, tanto de padrón como del que estamos viendo hasta el momento en el centro del diamante. Alex Mejía, el hombre que defiende la tercera colchoneta, a batear por primera ocasión en el partido. Sale un batazo a la pelota de faula, ya de souvenir para los aficionados. Qué gran respuesta por parte de la afición de Ciudad Delicia. Sabemos que son conocedores del rey de los deportes. Y bueno, pues aquí están siendo testigos de este arranque de pretemporada de los dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol. Listo, Schlitter, viene con el ofrecimiento. ¡Uy! La pelota está golpeando en la cadera con una línea que sacó fuerte por aquí Alex Mejía. Y Kevin Durán está marcando out en la inicial. Y me parece que fue una jugada demasiado cerrada. Van a salir las asistencias para ver la condición de Brian Schlitter. El golpazo no es para menos. Fernando le pegó de lleno. Afortunadamente se alcanzó a quitar las manos. No se involucraron porque si no hasta se hubiera expuesto alguna lesión más grave. Afortunadamente le pegó donde hay músculo, donde hay menos posibilidad de alguna lesión. Pero el dolor está ahí. Y fueron a checarlo. Todo parece que está en buenas condiciones hablando físicamente para el lanzador. Bueno, sí. Entonces se va a disipar la reunión ya monticular a la cual pues asistió no solamente Oscar Robles como Timonel del equipo de los Dorados de Chihuahua, sino también por supuesto la gente de las asistencias. Por ahí me parece que era su vía a la distancia. Viene a batear el décimo en el orden. Juan Carlos Centeno, el receptor. Usted se preguntará cómo es que décimo en el orden. También está jugando con 10 bateadores el equipo de los haraperos de Saltillo con 2 bateadores designados. Como lo es Thomas Dillard y como lo es Mark Flores. No le sorprenda. Es un tema de pretemporada. Entonces muchas cosas diferentes se pueden ver en relación a un partido de temporada regular. Por lo pronto aquí le marcan el primer strike en la cuenta a Centeno. Suelta hacia el pato. La pelota es bajita. Se empareja la cuenta en una bola y un strike. Así que tenemos 2 out de la pizarra. Almohadillas Limpias, apertura del tercer capítulo. Este hombre nació el 21 de diciembre de 1985 en Illinois, en los Estados Unidos. El hombre de la barba. Zack. Ya se fue. Y seguramente vamos a ver a alguien que venga con esa misma tensitura. Porque hay actividad en el bullpen del equipo de los haraperos de Saltillo. Entonces seguramente veremos abridores de dos entradas. Es correcto. Para irlos administrando y sobre todo más o menos ver la rotación de lanzamientos que tienen los pitchers. Aquí sale un batazo en la pelota de foul. Precisamente allá hacia donde está el bullpen del equipo de los haraperos de Saltillo. Por el lado del jardín izquierdo. Es de los lanzadores más altos que veremos en el circuito. Y seguramente con Dorado de Chihuahua 1.90. Ahí está el hueón de la batalla en apenas la tercera entrada. El receptor Ricardo Valenzuela pidiendo rotación de pelota. Pero sí se ve las luces. Sí, las luces se está exigiendo. Pero se le ve ya el fragor de la batalla y en el rostro. Lecimiento batazo de foul. No se modifica la cuenta. Esta se mantiene. Dos bolas, dos strike. Ahí dos out. Partido de dos imparables. Uno por escuadra. Sí, de los hombres que ha generado mucha expectación el receptor de los Dorados de Chihuahua. De la gente de confianza de Oscar Robles. Y esperemos que también sea del agrado de todos ustedes. No solamente él, sino todo el equipo de los Dorados. Pelota bajita. Se va a ir a la cuenta máxima. Tres bolas y dos strike. No hemos visto pasaporte hasta el momento por parte de las labores monticulares higiénicas. Sí, bastante limpio. El actuar tanto de Ángel Padrón como de Zach Mort. Y vamos a ver qué dice Schlitter hasta al respecto. Aquí sale un rodado. La pelota la va a trabajar el hombre de la primera base. Finalmente desiste. Esta termina abriendo en terreno de foul. Cuenta de puños cerrados. Tres bolas y dos strike. En el círculo de espera, John Eshwi Fargas. Que vendría a abrir. Si se llega a envasar, Juan Carlos Centeno. Por segunda ocasión, el orden al BAP del conjunto de los zaraperos de Saltillo. Recordarles, amigos, que mañana domingo, en este mismo escenario. Seis de la tarde, el segundo partido de esta pretemporada. Bien, ofrecimiento. Swing, abanica. Y por la vía de El Chocolate, amigos, cayó el tercer out. Vienen a batear tres hombres. Tres hombres se fueron. Y con ellos dos entradas y media. Y la pizarra en el gran estadio de Licia, nos dice. Zaraperos y Dorados están empatados a cero. Regresamos. La esencia de Chihuahua está aquí, en Placita Cimarro. Ven y descubre lo que hace que nuestra tienda sea única. Prueba, regala y disfruta de los sabores más deliciosos. Te esperamos con los brazos abiertos y los sabores listos para conquistarte. Descubre el pistacho más grande del mundo mientras te tomas un aposo inolvidable. No te lo pierdas. Gorditas Lili, las originales de delicias. Sabrosa tradición desde 1998. Más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas. Gorditas Lili, las originales de delicias. Visítanos. Visítanos. Amigos, vámonos a lo que es la parte baja de la tercera entrada viene a batear el conjunto de los dorados de Chihuahua lo harán con octavo, noveno y primero en la alineación se mantiene en el centro del diamante Zach Mort seguramente quiere que termine no es Zach Mort, número 27 no, Zach Mort, el hombre que está en el centro del diamante aquí, por lo pronto es bola la número 1, viene precisamente a lo mejor con la intención, Alfredo Amésaga de verlo, contra todos los bateadores del conjunto de los dorados de Chihuahua que sabemos que tiene el bullpen encendido y contra todos los pronósticos, porque eran nada más dos entradas sí, era lo que nos habían manejado previo al inicio del partido, de que iban a estar utilizando dos entradas a los pitchers dependiendo de cómo se fueran desenvolviendo así que bueno, por lo pronto aquí está trabajando de costado el derecho, dos bolas sin strike a conclusión del tercer rollo cero por cero, un partido que se ha ido rapidito prácticamente inició a las 6 de la tarde con un minuto suena Banica no encuentra nada por aquí el jardinero derecho del conjunto de los dorados de Chihuahua Ramón Ramírez cuadro abierto prácticamente trabajándolo batazo a la pelota está en el aire la va a buscar precisamente la gente del cuadro el primera base, el receptor el primera base finalmente es el que tiene la jugada de frente se echa hacia atrás el receptor y en foul fly a la inicial para usted que anota amigos, cayó el primer out el turno ahora para Cristian Delgado este hombre es nativo de Chesterfield es una ciudad en el condado de Chesterfield a 9 kilómetros de Richmond allá en Virginia en los Estados Unidos Cristian Delgado el camarero bateador derecho ha tenido actividad han salido algunas rolas a lo que ha sido el desarrollo de este partido vamos a ver cómo se ve ahora la ofensiva es la primera ocasión que viene a pararse a la caja de bateo Swaino Banica es el primer strike con autoridad le tiró una pelota que le quitó velocidad por aquí Mort y por lo pronto ya tiene el primero bueno en su cuenta similes las dos actuaciones pues de estos equipos los imparables con el hombre número tres a la ofensiva Fernando y solamente eso han permitido hasta el momento tercia de unos en la pizarra y al que vemos allá corriendo precisamente en el jardín izquierdo Nicolás pues es a Ángel Padrón míralo allá como es costumbre en pretemporada terminas de lanzar y váyase a correr un ratito a cela de jardinero en determinado momento pelota que pasa por la zona buena cantaba el segundo strike lo tienen con el 1 y 2 está poniendo vista Christian Delgado pero pues lo tienen contra la pared mientras que está Troy Stokes en el círculo de espera listo el derecho almohadillas limpias suelta el lanzador de zarapero sale un rodado la pelota la trabaja el hombre la primera base va a tener que ir a la asistencia Zack y por la vía 31 amigos cayó el segundo el único que se le ha envasado a la serpentina del norteamericano es Sebastián Elizalde conectó de imparable hacia el jardín izquierdo un batazo hacia la banda contraria y de ahí ya ha sido una seguidilla de seis hombres retirados de forma consecutiva por parte de Zack Mork sobre los dorados de Chihuahua ¿hay alguna gente aficionados hay que decirles que la liga mexicana de béisbol tanto la de verano como la del pacífico la liga arco permiten estas modificaciones de dos bateadores designados en la pretemporada hay gente que no conoce esa situación esa modalidad esas aperturas que tienen para ver a sus jugadores batear porque hay ocasiones en que no no te alcanza una pretemporada como el caso de los de cuidado cuando aquí salió un rodado ahí la verdad es que el terreno de juego haciendo de las suyas ahí trató Troy Stokes de quitarse la pelota de encima y terminó sacando un rodado a la inicial amigos se van tres entradas completas y la pizarra en el gran estadio delicias nos dice que en el partido uno de la pretemporada de la liga mexicana de béisbol dorados y zaraperos están empatados dos a cero regresamos en estas vacaciones de verano ven a HR aprovecha toda la mercancía de temporada explora nuestras tiendas y encuentra todo para este verano sandalias sombrillas albercas pistolas de agua sombreros inflables y ventiladores en HR sorpréndete con todo lo que tenemos para ti ven explora y sorpréndete con HR hace 14 años nacimos para ti para las rubias y para las morenas para las que son frágiles y para las que son fuertes para las deportistas para las amas de casa para las empresarias para las que son estrellas de TV y para las que son estrellas en la familia hace 14 años nacimos para todas Copay te ha brindado comodidad libertad y confianza en ti misma cada mañana tú nos impulsas a reinventarnos y crecer para que al igual que tú haya más mujeres seguras de sí mismas gracias a ti por dejarnos entrar en tu vida porque sabes porque sabes que mereces lo mejor gracias por llevarnos contigo a donde quiera que vas eres parte de Copay y Copay es parte de tu vida gracias con estas tomas maravillosas Fernando Villegas primero, segundo y tercero en la alineación desde Chihuahua les saludamos a 90 kilómetros al sur del estado grande en esta pretemporada de la liga mexicana de béisbol suelta para la goma el ofrecimiento bajito afuera está dice el señor Ampire Manuel Ontiveros cuarto capítulo civilitudes por todos lados de esos partidos locos y que parecen copiarse la tarea estos dos bajito y se va con él se fue pescando pero no encontró resultados en cero y dos aquí el primero en la alineación patrullero central del equipo de Saltillo suelta para la goma 21 juegos tendrá Saltillo en pretemporada contra 11 incluso irán a San Antonio Texas Fernando si tienen gira en los próximos días allá en tierras norteamericanas y me parece que pues no están escatimando precisamente en ver en qué condiciones llegarán hablábamos precisamente y lo mencionamos al inicio de la transmisión con Ramón Orantes y él decía a ver viene un 2024 muy competitivo y en la zona norte sin duda alguna las cosas van a estar color de hormiga hasta él es Zacatea que tiene pues toda la experiencia del mundo imagínate que no está jugando como directivo como coach de banca como coach de la ofensiva del equipo de los dorados tiene cierto respeto y sabe que será una larga campaña en preparación el pitcher recta ya va el trancazo feo lajos de faula hacia el jardín izquierdo le pescaron una pero viene el lanzador Brian Schillater alcanzando a llegar tempranito para en este caso moldear bien el ofrecimiento para no recibir un daño mayor que no sea un largo batazo de faul si y bueno pues a cambiar de majagua ya que el anterior pues se convierte prácticamente en leña así que pues de esos famosos fauls de mil seiscientos pesos de mil ochocientos ya con con la por cómo están las cosas personalización del bat ándale sí todos los agregados culturales que ya tienen bajito hacia afuera ahorita hablabas de que no había un solo pasaporte aquí está ya el primer llamado a la inicial va Fargas a la primera colchoneta turno para Misael Rivera gracias por estar con nosotros en verdad denle like y comparte estamos también agradeciendo a la presidencia municipal de delicias ya se comunicó con nosotros el presidente para decirnos que dijéramos que estábamos por supuesto en youtube también y brindar ese servicio antes saludar por supuesto un fuerte abrazo cuidado ahí una jugada defensiva poco fortuita para el receptor se le escapa la pelota Ricardo Valenzuela un lanzamiento wild aprovecha para llegar a la segunda colchoneta Yoneswi Misael Rivera el de Wasabe con oportunidad de mandar hacia el home plate a la primera colchoneta vamos con nuestra compañera Michelle que está ahí en el terreno de juego y anda moviéndose para conocer el ambiente Allá va el batazo amigos nuestros hacia el jardín derecho se viene la primera carrera el tiro el batazo corto de Moisés Rivera Misael quiero decir Misael Rivera hacia el jardín derecho cortito llegó el jardinero Carlos Ramírez a toda velocidad levantó y el tiro fue certero pero la velocidad de Fargas eliminó de toda posibilidad sacar en el home plate ahí está Moisés Rivera Fernando amigos nuestros con la primera carrera cuando amigos los zaraperos se están yendo al frente en este cuarto capítulo si me parece que es un muy buen contacto se combinan muchos factores la base por bola el wild pitch el batazo oportuno para que prácticamente los zaraperos se esté inaugurando la pizarra en el gran estadio delicias seguramente hasta el más veloz se combinó esa situación por eso le llaman el red de los deportes nada es casualidad hay que buscarla la fortuna Fernando Villegas en el en el plato espera oportunidad del cuarto marejón Braxton Davidson y de alcanzar Edwin Díaz zaraperos está ganando una carrera por cero en el cuarto capítulo reviradas en el inicial sin consecuencias Fernando Acosta Pérez y Nicolás Flores les saludamos tuvimos la fortuna el orgullo de transmitir desde el año dos mil siete hasta el dos mil diez Fernando en calidad de cronista viajero aquellas campañas memorables en la tercera fase del equipo de los dorados y esperemos que las historias sean todavía más favorables de éxito con el equipo de los dorados línea la pelota de gita hacia el patio central al bateo y corrido le funciona el equipo del feyo a Mésaga lanzamiento que lo dejó ahí y se lo están colocando viajero de línea a Schlitter Brian Schlitter que ya después de lo ocurrido tendrá que pensar obviamente en el siguiente ofrecimiento contra el siguiente batedor porque es el cuarto en la alineación Fernando y Fernando Villegas se convierte en el batedor de los haraperos que le hace dos contactos a diferentes pitchers del equipo de los dorados de Chihuahua primero le abrió con imparable el derecho a Ángel Padrón y ahora con Schlitter le está conectando imparable hacia el jardín central le quitó la posibilidad evidentemente del robo de base por ahí a Isabel Rivera que ya había salido en conquista de la intermedia pero al haber sido una línea hacia el jardín central ya Rivera no se quiso arriesgar para irse hasta la tercera colchoneta Brian Davidson por el lado de los chuecos por encima del hombro lanzamiento adentro pelota mala Braxton Davidson el hombre de Carolina del Norte de los Estados Unidos un 88 de estatura con poder Brian Davidson con la ocupada en el turno anterior adentro el ofrecimiento manejando cuidadosamente sus envíos aquí en el centro del diamante Saltillo está ganando hasta el momento una carrera por cero si usted nos acaba de sintonizar también estamos a través de YouTube en Algodoneros TV y por supuesto en la página oficial en Facebook aquí en Dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol en preparación hombre en la segunda aquí viene el ofrecimiento bajito tres bolas sin strike para el cuarto tolete Braxton Davidson abriendo terreno Moisés Rivera que ya produjo la primera carrera la trajo en los spikes de Fargas que corrió de forma espectacular para anotar para anotar la primera adentro donde duele arriba para Bateador Chueco la cuenta está en tres bolas con un strike actividad en el bullpen de Oscar Robles el equipo de los dorados de Chihuahua poniendo brazos en condiciones porque no ha llegado de la pizarra y la cosa se le está poniendo complicada por aquí a Schlitter gracias a la gente que está sintonizando los strike el segundo de menos a más se enoja no le pareció a Braxton el conteo del Chief Vampire no es momento de señalar de ninguna manera lo que pueda ocurrir ahí con la marcación están en pretemporada digamos por ahí iba y así le marcaron tres bolas y dos strike se mete Schlitter prepara corredores en el medio camino y en la inicial y lo está sentando con velocidad adentro le buscó esa zona Fernando y se terminó yendo con la suya entró en el melodrama y terminó cayendo ahí el señor Braxton Davidson si me parece que Brian Schlitter vemos ahí la repetición se dio cuenta en donde le estaban haciendo daño los picheos por aquí a Davidson y bueno pues prácticamente lo terminó sentenciando por la vía de El Chocolate continúan dos hombres en los senderos corriendo por la intermedia Misael Rivera que produjo la primera del partido y Fernando Villegas por la inicial que está batiendo para mil de porcentaje así las cosas esa costa el hombre que está acelerando ahí en el centro del diamante ahorita vamos precisamente a generar información con nuestra compañera Michelle Michelle Arias quien estará toda la campaña con nosotros en este torneo como nuestra reportera del terreno del juego para darle a conocer a ustedes todos los aspectos todos los detalles de los movimientos en el bullpen y en los en las cobachas de los equipos a los que enfrente con dorados y a quien enfrente obviamente bajito el ofrecimiento Edwin Díaz se ponchó en el primer turno estamos desde el gran estadio Delicias en el primer juego de la campaña de la pretemporada de la pretemporada quiero decir de los dorados sería ya el sexto juego cuando recibe el airecito aquí en Delicias de Chihuahua arriba el ofrecimiento ligeramente arriba pero Edwin Díaz en lo suyo Fernando concentrado en un buen lanzamiento la cuenta está en una bola un strike y un auto si me parece que Zaraperos quiere aprovechar la oportunidad de tener hombres en los senderos pero pues dorados está tratando de que esto le salga lo más barato posible va abajo y se va con él swing perdido manejando bien hasta el momento ahí después de lo ocurrido en tres turnos anteriores que le pegaron doblete otorgó pasaporte a Fargas y Moisés Rivera le atizó sencillito hacia el jardín derecho bien colocado de los llamados Texas y se vino la primera carrera y ahí ha metido el acelerador Brian Batazo de faula hacia atrás estamos en el cuarto capítulo desde delicias saludándoles a todos ustedes en esta transmisión Alfredo Amézaga y su tripulación los Zaraperos de Saltillo en una campaña que esperan hacerla memorable también ellos campeones en el 2009 2010 Fernando y buscan también regresar al equipo a los primeros planos y dorados pues ni se diga en su regreso en su cuarta ocasión también quiere estar entre los primeros pero hay malas noticias para todos en la zona norte mucha calidad mucha calidad bueno si la verdad es que nada se ha escrito el año pasado te pongo el ejemplo de los algodoneros de Unión Laguna no estaban considerados por nadie la verdad de los apostadores de la gente que analiza el béisbol para estar como equipo favorito y termino siendo subcampeón subcampeón por supuesto si alguien se hubiera atrevido a decir la temporada pasada que Pericos del Pueblo iban a ser los campeones me parece que nadie nadie hubiera estado de acuerdo por lo menos a mitad de temporada o para finalizar temporada regular sin quitarle mérito a nadie adentro el ofrecimiento y lo está cruzando es el segundo ponche consecutivo de esta entrada con una carrera y en contra se va acomodando las ideas Edwin Díaz ahí en en la cabeza buen ofrecimiento para Brian Slitter turno ahora para el señor Thomas Dillard bateador designado ya tiene tres ponches en su cuenta por aquí Brian Slitter el segundo lanzador que utiliza Oscar Robles en este partido si usted nos acaba de sintonizar abrió el venezolano Ángel Padrón el hombre que lanzara juegos sin hit ni carrera en la pasada serie del caribe por allá en Miami Florida frente a Nicaragua defendiendo los colores de su natal vino tinto cuando hay ahí una mague en la intermedia tratando de cerrar al corredor el hombre de las paradas cortas prácticamente regresa barrido de cabeza Misael Rivera ensuciando el uniforme nada de consecuencia corriendo por inicial Fernando Villegas estamos en la conclusión en la apertura del cuarto capítulo está ganando parcialmente el equipo de los haraperos una carrera por cero prepara pitcher ahí viene el ofrecimiento le está tirando no le encuentra Oscar Robles seguramente contento con la actuación hasta el momento de su equipo Ramón Orantes Alfonso Houston Jiménez Ramón Valdés Luis Fernando Méndez el coach de Bull Peña lo vimos allá José Juan Núñez la gente que está trabajando en el equipo de los dorados de Chihuahua en el cuerpo técnico le pegó al bateador corredor cuando buscaba simplemente cerrar no había posibilidad de sacarlo como ustedes ven en la repetición llegó antes ahí a la segunda colchoneta amigos nuestros Misael Rivera en una jugada que levantó por ahí la expectación entre la fanaticada una dormilona ¿no? ahí en el muslo otra vez preparando las serpentinas esa costa ya Fernando es lo que nos decía nuestro compañero es el nuevo está Garzón y Acosta los que están poniendo brazo en condiciones el último bueno el que vemos pegado sobre la la malla de protección es precisamente este chiliter lo que te decía ahorita ya no está el chiliter es el que está corriendo es Rudy Acosta ok muy bien ahorita les explicamos un poquito ahí el detalle es cierto es Rudy Acosta suelta el ofrecimiento yo también me fui con la finta si va a haber algunas imprecisiones primero porque los dorados están en esta pretemporada sin números ya lo habrán de solucionar obviamente es evidente y suelen ocurrir esta clase de imprecisiones pedimos unas disculpas anticipadas por los errores y al que veíamos corriendo en los jardines pues es precisamente a Brian Slitter aquí está Rudy en el centro del diamante es que físicamente están por ahí 1.90 también físicamente muy parecidos matazo de foul lo que sí podemos hablar es que precisamente la trayectoria que trae Rudy Acosta en el montículo es espectacular en el béisbol mexicano de hecho se espera que también precisamente Rudy sea uno de los elementos que le aporte muchísimo profundidad y solidez al staff de lanzadores de la división del norte estará no sabemos aún entre abridores los relevistas los preparadores los cerradores eso lo iremos descubriendo poco a poco afuera y a sentarse lo pasaron a despedir de esa manera y es el segundo chocolate de forma consecutiva primero lo sentó Ángel Padrón y ahora el señor Rudy Acosta lo está sentenciando ya se fueron tres entradas y media en el gran estadio delicia Sarapero sigue ganando a Dorados apenas una carrera por cero ¿Sabías que cada año se producen numerosos accidentes ferroviarios que podrían evitarse? es hora de tomar medidas para prevenir tragedias en las vías del tren imagina el sonido ensordecedor del tren acercándose a gran velocidad ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida cruzando las vías sin precaución? no esperes a ser parte de una estadística sigue estos simples consejos respeta las señales mantente fuera de las vías y nunca subestimes el poder de un tren en movimiento escucha y mira antes de cruzar tu vida y la de otros pueden depender de ello recuerda un segundo de distracción puede cambiar tu vida para siempre no te conviertes en una víctima más de los accidentes ferroviarios gobierno municipal de delicias en delicias el entretenimiento se llama casino plaza déjate consentir todos los días a partir de las 10 de la mañana en nuestras instalaciones donde te espera un excelente servicio por parte de nuestro personal ven a pasar un rato agradable en compañía de tus amigos estamos ubicados en avenida sexta oriente número 600 colonia centro casino plaza diversión total nuevo serpentinero nuevo serpentinero apertura o cierre del cuarto capítulo mejor dicho se viene nuevo lanzador para el equipo de saraperos de saltillo en el cierre del cuarto si se trata del número 93 en los dorsales terence marine el hombre que viene a sustituir en el montículo al pitcher abridor sac mort vamos a ver como lo recibe dorados de chihuahua viene poderoso le sacó una recta monumental al puro centro leobaldo piña como te gusta que te digan piña piña nada más no se la complique dice piña en preparación ahí terence ahí está el rodado de enfrente al campo corto hay un pequeño error y está golpeando de picotar de piconazo el rostro al parecer del primera base y braxton davidson vamos a ver si no hay ahí pues algo que lamentar el rodado no fue fácil internándose prácticamente ya rumbo a la segunda y batalló tiró de piconazo y si le pega en el rostro prácticamente fernando si no nadie le quita el imparable a a leobaldo piña ya prácticamente no había posibilidades de sacarlo pero si en ese piconazo alcanza a hacer contacto por ahí así que le ponemos el hit o le marcaron error pues no hay no cabe la posibilidad de que sea el error si vemos en la repetición Nicolás ya prácticamente estaba así había llegado a la primera colchoneta ok torno para Sebastián el Tano Elizalde el hombre el hombre de Guaymas el heredero heredero de las glorias en la serie del Caribe durante mucho tiempo representando a México y con buenos resultados el el gran Tano Chihuahuense ya prácticamente por adopción conectó sencillos hacia el patio izquierdo se presenta aquí Terrence con un lanzamiento al puro centro Terrence Marín de Modesto California en el centro del diamante prepara estamos en el cierre del cuarto capítulo aquí en Delicia Sara Pero se está ganando una carrera por cero bajito el ofrecimiento la bola con un strike se fue Zack Morte Fernando y lo hizo muy bien lo hizo de manera extraordinaria si se enfrentó a un total de 10 hombres ponchó a 3 permitió un imparable de los 2 que tiene hasta el momento el equipo de los dorados de Chihuahua así que colgó pues 3 argollas bastante importantes para el conjunto de los zaraperos la actuación a secas brillante muy buena sin tener que ir a lo exacerbado digamos puesto que los lanzadores después de 5 entradas es donde dejan números como abridores recordamos que estamos en pretemporada 2 y 1 el conteo suelta línea de Jitos y el jardín central cruza por segunda va para la tercera se va a venir le están dando luz verde frenando se viene la carrera del empate con un limpio doblete Sebastián Elizalde se atranca de canica por el patio central hay confusión ahí para Fargas y el jardinero derecho Morphy que quien que tuya mía y no finalmente se interna hacia las profundidades allá en la línea divisoria del central con el derecho y se emparejó el partido si me parece que es un extraordinario contacto por parte de Tano Elizalde le están ligando imparables por aquí a la serpentina de Ternes Marín primero el infilgida las paradas cortas de Levaldo Piña y ahora con este doblete productor de Sebastián Elizalde el equipo de los dorados de Chihuahua está empatando el partido y ahora tiene la posibilidad de irse al frente en la pizarra Ureña cuarto tolete con la oportunidad allá va el trancazo de Faul hacia el jardín izquierdo también al primer ofrecimiento la pone en circulación pero en terreno de Faul parece que se abren ahí se abre el abanico Fernando a la actividad que mucha gente quiere a nosotros nos gusta el picheo como cronistas pero la mayoría de la afición quiere ver trancazos quiere ver sangre correr por ahí en el terreno de juego le cambia la velocidad Fernando rompiente hacia adentro lo coloca contra el paredón a Richard Ureña que elevó hacia el patio central en el primer turno al bate la fanaticada vino Fernando en una buena cantidad aquí al gran estadio delicias cuando ya son las 7 de la tarde con 9 minutos en preparación ahí Terres Marín suelta para la goma de picorazo se va a ir a la tercera hay Wild el taro llega a la antesala a recibir órdenes del manager el coach de la tercera le desarrolló demasiado la canica imposible para detener en el bloqueo receptor Centero no se pudo quedar con ella y hasta en eso Fernando empatados en Wilds no hace falta la base por bola para emparejar esto uno por uno prepara punta Marín en el centro del diamante de costado acepta la sella de su receptor y aquí viene su ofrecimiento adentro cuidado otra vez haciendo trabajar a Centeno esforzándose a ir detrás de home plate y la formación especial a la defensiva que tiene el equipo de los haraperos de Saltillo con prácticamente el hombre de la tercera cargado hacia el campo corto el hombre de la segunda colchoneta cargado hacia la inicial el del campo corto prácticamente detrás de la almohadilla de la segunda base cuando aquí suena abanica y se va a ir por la vía del chocolate Richard Ureña abanicando con todo y amigos cayó el primer out así las cosas le metió velocidad lo engañó en el turno anterior con un lanzamiento hacia adentro y luego vino el wild pitch para que avanzara hasta la tercera de Tano y aquí lo están sentenciando con una recta monumental un saludo para el gran Iván Esparza Vázquez que está siguiendo la transmisión un fuerte abrazo a la distancia se viene este bateador con una oportunidad manifiesta ahí está el batazo de faula hacia la malla de protección y Alfredo Mésaga pues en este duelo de estrategias el manager del equipo de los salaperos de Saltillo ahora vuelve a colocar en posición defensiva a su cuadro cerrándolo prácticamente para evitar que el Tano Elizalde con cualquier rodado se pueda venir a la registradora con la de la ventana es correcto tiene que buscar opciones de cara al arranque de la campaña trabajando los coaches de ambas escuadras esto es perfecto para una pretemporada opciones de esta naturaleza cerrando el cuadro tercia de unos aparecen los anoréxicos estamos en el cierre del cuarto capítulo los dorados ya empataron a Saltillo suelta para la goma ofrecimiento de hit del batazo otro trancazo más y están haciendo cera y pavilo a Terrence Marín en el centro del diamante Fernando amigos nuestros cuatro hombres tres imparables ya son dos carreras efectivo el equipo el ataque de los dorados de Chihuahua en el cuarto rollo fíjate no pudo extender como él quisiera pero el contacto fue bueno con la mitad del madero le dio dirección el contacto sensacional y los dorados ya están ganando por primera vez en la pretemporada Fernando me parece que aquí se le están acomodando muy bien las cosas al equipo de los dorados de Chihuahua a la escuadra de la división del norte esa combinación de haber abierto con un infil hit y después el doblete de Sebastián Elizalde en la combinación del wild pitch y ahora con un Alejandro Rivero que viene y deposita la canica productor hacia el jardín del centro pierde la esférica el receptor allá van a esperar sin problemas Alejandro Rivero y amigos hasta de manera cómica lo podemos ver ahí a la distancia lo están poniendo fuera por la vía 26 lo más gacho es que Farías ahí en la segunda colchoneta se rió más que la propia gente lo alcanzamos a apreciar en todo su esplendor en alta definición al umpire en jefe lo van a ver ustedes después de lo de lo ocurrido vean a Farías eso se la van a cantar a Farías se la van a recordar una bola digo una jugada extraordinaria está buscando todas las opciones también los robos de base tercia de unos aquí para el bateador en turno que es el receptor Ricardo Valenzuela estamos en el cierre del segundo capítulo Chihuahua ya está ganando del cuarto capítulo quiero decir con la segunda carrera ahí hasta el batazo corto la pelota también de Jitas en Jardín Derecho la buscaba imposible para el segundo a base Rivera Fernando los dorados de Chihuahua están en lo propio en este cuarto capítulo lo que no creen en nadie si ya son cuatro imparables por parte de la división del norte en este capítulo cinco en lo que va del partido Ricardo Valenzuela el Fish Valenzuela que como lo mencionabas galardonado en Liga Mexicana del Pacífico el receptor del equipo de los dorados de Chihuahua así que pues haciendo bueno el pronóstico en este cuarto capítulo de conseguir el rally Alejandro González por el lado de los chuecos con corredor en la inicial tendrá que esperar un batazo oportuno de Tubeis para tratar de anotar la tercera carrera es Vargas bueno ahorita ahorita lo confirmamos hay cambios cuando prepara el pitcher Terrence que no ha tenido como él quisiera es Jesús Loya el hombre que lo tenemos en el cajón de bateo de este hombre se ha hablado de maravilla nos hemos internado en la pretemporada en los entrenamientos y de este chihuahuense se habla maravilla que está demostrando una capacidad impresionante así que se esperan varias cosas para Jesús Loya vamos a ver de Hidalgo del Parral Chihuahua un hombre que tiene trayectoria en Liga Mexicana del Pacífico con Aranjeros de Hermosillo estuvo también en el béisbol de las grandes ligas en sucursales entonces pues la verdad creo que trae tablas y hechugas la dejó pasar consultaban al hombre de la tercera no hay nadie en a quien está el coach de la tercera allá lo vemos echando señales moviendo la mano derecha tocándose el casco la visera que se yo Jesús Loya enfrentando a Terrence Terrence suelta para la goma afuera le gusta y lo están sentando señores en una y dos le gustó fuera y termina por fin el cuarto capítulo salido cuatro entradas los dos lados de Chihuahua ya están en la pizarra ahora ganan dos carreras por una al Zarape en pretemporada estamos de vuelta multiempaques de delicias llama al teléfono 639-467-5608 o en nuestra dirección calle 11 norte número 801 colonia lotes urbanos juntamos con el empaque para sus productos sacos rafias reflejes mallas etc con nosotros encuentras la solución para el empaque de tu producto ven y conoce la esquina más ferretera de delicias central ferretera la ferretería con la más amplia variedad de productos encuentra todo lo que necesitas para tu aire acondicionado ven y conoce la más amplia gama de productos de iluminación y lámparas decorativas que puedas encontrar también pregunta por los super combos nuestro impermeabilizante de confianza y no batalles en conseguir tu herramienta eléctrica aquí encuentras todo lo que necesitas de las marcas maquita y topper para cualquier reparación que hagas visítanos a cualquiera de nuestras tres sucursales ubicadas cerca de ti en fraccionamiento a la labor en la entrada de fraccionamiento cubres del deporte o ven a nuestra matriz en avenida Fernando Baeza y esquina con solidaridad ven y cotiza en la esquina más ferretera de las delicias te esperamos les le haré libre a Montes Bernal estoy muy contenta porque este servicio nos ayuda a todas las embarazadas me trataron muy bien y me hicieron eco está muy padre porque pues es para personas que no tienen seguro y les ayuda mucho estoy muy contenta con este servicio que nos ofrece el DIF municipal ya que nos ayuda a que nuestros bebés estén bien invitamos a todas las mujeres embarazadas a que acudan aquí al centro comunitario de Linda Vista gracias al par de David que estar aquí en esta producción vamos con Michelle Arias hasta el terreno de juego y cambio de serpentinero para el equipo de los dorados de Chihuahua Michelle Nico Fer tenemos nuevo lanzador por parte de Dorados de Chihuahua viene Antonio Garzón el surto Oriundo de Mazatlán Sinaloa lo vamos a ver lanzar en este momento que tiene gran trayectoria ya en Liga Mexicana del Pacífico y en Liga Mexicana también es su turno ya después de cuatro entradas completas muchísimas gracias por el aporte desde el terreno de juego de nuestra compañera Michelle Arias así que dos carreras a una está ganando el equipo de los dorados de Chihuahua en esta apertura del quinto capítulo Garzón aquí a enfrentar por primera ocasión al conjunto de los zaraperos pelota que se queda alta son séptimo octavo y noveno en la alineación como tanda mínima los abajeños el zurdo se pone de acuerdo con su receptor con Ricardo Valenzuela suelta hacia la goma pelota bajita se empareja la cuenta en una bola en dos bolas sin strike estábamos aquí echándole un vistazo a cómo estuvo la labor de Rudy Acosta lanzó para una entrada seis bateadores cinco legales le anotaron una carrera que fue limpia producto de un imparable de una base por bolas y terminó ponchando a tres enemigos suena banica con todo prácticamente le hizo el movimiento largo aquí Max Morphy el jardinero derecho que murió por la vía 43 en la segunda entrada con la serpentina de Ángel Padrón entonces Garzón se convierte en el cuarto lanzador del equipo de los dorados en este partido suelta hacia el pato el zurdo pelota la esquinita adentro tres bolas y un strike lo que estoy percibiendo a la distancia lo que podemos ver es que los lanzadores cuando vienen en labor de relevo están tratando de ajustarse hacia el montículo si los montículos fueran estándares como tal de cualquier recinto de cualquier escenario me parece que sería más práctico pero pues en partidos de pretemporada se presta mucho para que los montículos de alguna u otra manera las lomas de los disparos tengan el tema de la caída la altura podrán tener la altura adecuada pero pues tiene que ver mucho también el material la arcilla la grava etcétera etcétera entonces me parece que ahí es donde hemos visto a los relevistas principalmente batallando para adaptarse un poco cuenta de puños cerrados tres bolas y dos strike en el ofrecimiento la pelota está en el aire la busca el segunda va se dice es mía cuidado porque es la hora cero y en estos momentos la visibilidad se reduce un poco pero finalmente cristian delgado levanta captura y amigos tenemos el primer out un elevado nada nada fácil porque hizo un recorrido extraordinario y el segunda base el camarero del equipo de los dorados y como dices tú cuando está cayendo la tarde cuando los últimos rayos del sol danzan ahí se complica se complica aún más para Sergio Lechuga hasta Ciudad Cuauhtémoc el abrazo fuerte nos está siguiendo Sergio Lechuga pásala muy bien zurdo contra zurdo se prepara Garzón suelta hacia la goma aquí frente a Mark Anthony Flores un over que también ya tiene trayectoria en el béisbol profesional mexicano mañana a las 6 de la tarde le invitamos para que desde cualquier punto que usted nos esté siguiendo en las diferentes plataformas en este streaming en este video nos acompañe aquí en el gran estadio delicias a disfrutar del segundo compromiso entre dorados y zaraperos venta de boletas disponible a través de la plataforma www.goldenticket.com punto MX un ofrecimiento bonita la pichada prácticamente dibujada y aquí lo tiene contra la pared la cuenta de 0 bolas y 2 strikes apertura de el quinto rollo así que más o menos podemos ir identificando cómo es que va a ir va a ir tomando forma el equipo de los dorados de Chihuahua ya lo mencionábamos si bien es cierto le lleva a la delantera en partidos de pretemporada zaraperos a dorados ellos hasta el momento tienen récord de 2 ganados 2 perdidos 1 empate son válidos los empates en pretemporada como es válido que hoy zaraperos esté jugando con 10 bateadores Garzón suelta hacia la goma la pelota se queda alta así que pelota de trabajo le llaman algunos una bola y 2 strikes la temporada la temporada oficial arranca el 12 de abril dorados de Chihuahua irá al estadio de la revolución allá en la comarca lagunera casa del actual subcampeón de la liga mexicana los algodoneros ofrecimientos abanica y por la viada el ponche chocolate aquí para Mark Flores y bien ahora Alex Mejía si es que no hay un cambio vamos a ver que dice Alfredo Amésaga cuando ahí vemos el extraordinario picheo por parte de Antonio Garzón que ya no lo mencionaba Michelle Arias pues tiene buen palmarés tanto en liga mexicana del pacífico como en verano suelta zurdo en el calentadero y ya con algo de actividad preparándose para la siguiente entrada seguramente en el equipo de los dorados de Chihuahua Mark Flores formó parte de aquel tridente de Wynne Vargas y Flores que prácticamente despedazaron en el 2019 la liga en cuadrangulares de carreras producidas lamentablemente el equipo del riel no pudo acceder a la siguiente fase Breto era el que veíamos en pantalla si no me equivoco venezolano también viene al ofrecimiento strike cantado el primero se empareja la cuenta en uno y uno para Alex Mejía todavía es Alex Mejía el tercera base del equipo de los dale dale ya andan sediendo los sedientos sedientos los compañeros es que la tarde con aire Fer y el el cambio de clima acuérdense que estamos recibiendo ya la batazo elevado hacia el jardín central allá la busca el jardinero cuidado con complicaciones finalmente le va a llegar al compromiso y amigos cayó el tercerado vinieron a batear tres hombres tres hombres se fueron con ellos cuatro entradas y media y la pizarra en el gran estadio delicia nos dice el equipo de los dorados de Chihuahua le está ganando los alaferos de Saltillo por la mínima dos carreras a una regresamos la esencia de Chihuahua está aquí en Placitas y Marro ven y descubre lo que hace que nuestra tienda sea única prueba regala y disfruta de los sabores más deliciosos te esperamos con los brazos abiertos y los sabores listos para conquistarte descubre el pistacho más grande del mundo mientras te tomas un aposo inolvidable no te lo pierdas gorditas lily las originales de delicias sabrosa tradición desde 1998 más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas gorditas lily las originales de delicias visítanos con los brazos y salen de salen Ahorita vamos vamos a ir con nuestra compañera unos minutos más, desde luego con Michelle Arias, saludos para todo mundo también estamos en otras plataformas Fernando, la cobertura prácticamente estatal generada por la página de los Dorados de Chihuahua, Liga Mexicana de Béisbol en Algodoneros Televisión, que incluye también la plataforma de YouTube, en Cuau TV y varias otras, les agradecemos el esfuerzo hoy vinieron los hermanos, digo son papá e hijo, pero parecen hermanos los Jorge Rodríguez, aquí los tuvimos les mandamos el aplauso el abrazo fuerte, el reconocimiento para ellos, andan en todo el béisbol octavo, noveno y primero en el orden en la tonda mínima para el equipo de los Dorados de Chihuahua, dirigidos por Oscar Robles dos carreras a una, está ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua cuando aquí sale un rodado hacia las paradas cortas, aspira bien el campo corto, tiro hacia la inicial y por la vía 63, dominan a Ramón Ramírez, el jardinero derecho el turno ahora para Cristian Delgado, el hombre que defiende la segunda colchoneta esta es la segunda ocasión que viene a batear a la caja de bateo, por aquí Delgado murió por la vía 31 en el tercer capítulo frente a la serpentina de Sackmour Terence Marine el hombre que se mantiene en el centro del diamante para el equipo de los Saraperos el derecho se balancea suéltase la goma la pelota pasa por la zona buena y está sentenciada por Manuel Ontiveros cero bolas y un strike el conteo sale un batazo allá la pelota la trabaja el hombre de la segunda colchoneta ahí la pelota se mataba un poco con el bote pero limpia por ahí la jugada y por la vía 43 amigos tenemos el segundo out son tres hombres retirados de forma consecutiva en la labor monticular de Marine después de la complejidad que se le vino en el cuarto capítulo donde Leobaldo Piña abrió con infligida las paradas cortas después Sebastián Elizalde lo mandó a la registradora con la del empate después de conectar doblete hacia el jardín central Richard Ureña se ponchó Alejandro Rivera conectó imparable productora hacia el jardín del centro con lo cual Dorados está ganando por la mínima aquí Troy Stocks está abriendo por tercera ocasión el orden al VAD del equipo de los Dorados de Chihuahua si evidentemente vaya el saludo prácticamente a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que se genera desde el gran estadio Delicias la sede de la pretemporada del equipo de los Dorados de Chihuahua mañana será el segundo compromiso durante la semana también aproveche usted sus días de descanso de azueto de semana santa como usted lo quiera ver para venirse al gran estadio Delicias porque habrá importantes encuentros de pretemporada siga las redes sociales de Dorados de Chihuahua Liga Mexicana de Béisbol rodado hacia la segunda colchoneta y por la vía 43 amigos cayó el tercero tres hombres vinieron tres hombres se fueron y con ellos se van cinco entradas completas la pizarra en el gran estadio Delicias nos dice Dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol le está pegándolos a la Peros de Saltillo dos carreras por una pausa regresamos En estas vacaciones de verano ven a HR aprovecha toda la mercancía de temporada explora nuestras tiendas y encuentra todo para este verano sandalias sombrillas albercas pistolas de agua sombreros inflables y ventiladores y ventiladores en HR sorpréndete con todo lo que tenemos para ti ven explora y sorpréndete con HR Hace 14 años nacimos para ti para las rubias y para las morenas para las que son frágiles y para las que son fuertes para las deportistas para las amas de casa para las empresarias para las que son estrellas de TV y para las que son estrellas en la familia Hace 14 años nacimos para todas Copay te ha brindado comodidad libertad y confianza en ti misma cada mañana tú nos impulsas a reinventarnos y crecer para que al igual que tú haya más mujeres seguras de sí mismas gracias a ti por dejarnos entrar en tu vida porque sabes que mereces lo mejor gracias por llevarnos contigo a donde quiera que vas eres parte de Copay y Copay es parte de tu vida gracias gracias aquí está la fanaticada la gente acompañando a la liga mexicana de béisbol con sus dorados en su regreso después de 14 años de ausencia 14 largos años tuvieron que pasar desde aquella gran actuación de los dorados que estuvieron a punto era la final de 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 campeonato de la liga norte de la zona norte y que lo hicieron un año antes Fernando en el 2009 si mal no recuerdo 2008 en el 2008 en aquella serie tan complicada contra los sacereros de Monclova de Monclova así es se viene el sexto capítulo con Yoneski Forjas también está el cuarto en la alineación Rivera y por supuesto Fernando Villegas te brotan las las lágrimas el recuerdo de aquellos de aquellos años mi enfermo la afición que es de aquella época no me dejará mentir el strike que jamás llegó si lo recordamos como no bajito el ofrecimiento el primero para Forjas saludos para Roberto Mendoza para Soledad Mario González a Jorge Adrián López a Roberto Mendoza Manuel Ramos a Gerardo Gómez gracias por estar con nosotros en esta transmisión para todos ustedes hay movimientos y si te parece nos los puedes compartir por favor Michelle después de este lanzamiento ahora si platícanos Michelle que movimientos tenemos en el terreno de juego a favor del equipo de los Dorados de Chihuahua viene ahora a lanzarle al misbreto pitcher zurdo venezolano que estuvo más de nueve años en la organización de los marineros de Seattle y también hay cambio acá en los jardines está Mario Cabrera allá en el jardín derecho excelente Mario Cabrera mira de los Dorados de Chihuahua muchas gracias Michelle tu reporte como siempre muy oportuno Mario Cabrera que participó en el campeonato nacional de béisbol defendiendo la camiseta de los Dorados de Chihuahua en el pasado mes de noviembre allá en Ensenada Baja California y tuvo enorme participación la bola y dos strike ahora con la oportunidad de regresar al máximo circuito donde ya tiene actividad una bola y dos strikes los jardines ahora Mario Cabrera rodado la pelota no es faula hacia atrás quiero decir Cabrera creo que está en el nueve así por la distancia parece que está en el jardín derecho este Mario Cabrera se suelta la andanada de aire pide cambiar ahí el picheo aquí va a venir la señal obviamente del receptor hay otro receptor también mira para el equipo de los Dorados de Chihuahua allá va el batazo Franco hacia el patio central reciben a Liarvis Breto mi querido Fernando coroní parable hacia el patio central así que los cambios traen también cambios a la ofensiva para el equipo de los zaraperos sí sin duda alguna entonces está ya nos está confirmando Michelle nuestra compañera a nivel de terreno de juego que está en el jardín derecho Mario Cabrera de hecho después de lanzamiento entramos de nueva cuenta contigo Michelle para que nos amplíes un poquito precisamente sobre la la trayectoria de Mario que uy lo está golpeando fuerte le pegó en la pierna izquierda cerca de usted va a ver ahí cerca del tobillo no es en la pierna derecha Fernando la imagen que teníamos anteriormente nos daba la ilusión óptica de que pegaba la pierna izquierda no es en el tobillo de la pierna derecha exactamente Michelle vamos contigo con más información de Mario Cabrera Mario Cabrera Michoacano que está como invitado aquí en la pretemporada de Dorados de Chihuahua buscando una oportunidad para quedarse con el equipo profesional después de una gran temporada en liga estatal con Dorados de Chihuahua sí exactamente pues desearle muchísimo éxito a Mario Cabrera el michoacano bueno presentado por el sonido local cuando se viene en el centro del diamante para enfrentar a Moisés Moisés Rivera que ya tiene carrera producida Fer esto ocurrió en el en el capítulo número 4 cuando Forja se había envasado con pasaporte y después vino el batazo ese cortito hacia el jardín derecho y emprendió la carrera hasta la zona buena y consiguió abrir el marcador sí es correcto por lo pronto aquí Learvis creo que hace un poco cuando sale un batazo de foul se hace un poco más o menos a lo que mencionábamos justo en la entrada anterior están llegando los relevos y están tratando de ajustarse al montículo por eso vemos ese pelotazo que evidentemente no fue intencional para Fargas por la manera en la que se le soltó la pelota a Learvis Bretto el zurdo venezolano que llegó precisamente junto con Ángel Padrón y contra Félix Dubrón la semana pasada justamente hoy hace ocho días arribaron aquí a Tierras Delicienses así que ya cumplieron una semana de entrenamiento con el equipo de Oscar Robles entonces por lo pronto aquí ya tiene a su tercer hombre que está enfrentando con la cuenta a su favor de una bola y dos strikes y Learvis Bretto serpentinero zurdo del equipo de los dorados de Chihuahua tratando de sacar al equipo de problemas ofensivos los haraperos anotaron en la parte alta del cuarto capítulo la primera carrera y respondió rápido Chihuahua con dos anotaciones para estar ganando hasta el momento dos carreras por una ya se fueron los últimos rayos del sol aparece el manto estelar la noche está cayendo ya aquí en este bonito escenario dos bolas y dos strikes Stokes está también Alejandro González el de Navojoa y ahora Mario Cabrera el hombre de Guanajuato que juega o jugó mejor dicho pertenece a la organización de los dorados de Chihuahua en la liga estatal de béisbol suelta para la goma bajito se le escapa la pelota receptor ya hay nuevo receptor ahorita les confirmamos el nombre para el equipo de los dorados de Chihuahua puede ser Luis Bojorquez así es el de Guamuchil Sinaloa Luis Bojorquez la verdad es que no venía bien el lanzamiento lo pidió el centro Fernando y no esperas que venga tan afuera lo agarró a contrapié digamos se cruzaron las señales tres bolas y dos strikes aquí Misael Rivera por el lado de los chuecos con la oportunidad de producir corredores en bases adelantadas en la tercera y en la segunda Chihuahua está ganando a Saltillo hasta el momento dos carreras por una primer juego de pretemporada es el sexto para la organización los dragones del norte rodado el propio pitcher baja revisa a la tercera el tiro a la inicial bien Fernando como marcan los cárones bajó a toda velocidad Liarvis Bretto vean ustedes hecho un pie vigiló con la vista la tercera y el tiro a la inicial para que cayera el primer out si creo que ayudó muchísimo también el hecho de que estuviera el cuadro hermético que estuviera cerrado para evitar precisamente que con cualquier rodado al cuadro se viniera el hombre de la tercera colchoneta creo que Bretto hace un buen trabajo aún así van a salir a platicar con él no sé si ya prácticamente para pedirle la pelota o durante la caída y en la corrida para ir por esa pelota haya tenido algún resentimiento todo parece indicar que no por lo pronto por ahí el coach de picheo del equipo de los dorados de chihuahua charla a la distancia con él Luis Fernando Méndez Luis Fernando y en la segunda bueno a donde mandaron a loña a la defensiva ahorita les comentamos ese detalle ya lo mandaron a la izquierda es lo que trato de ver ahorita confirmamos ese dato ahora entendamos el hecho de que dorados está jugando ahorita el tema de uniforme sin número que es válido también en tema de pretemporada claro entonces a la distancia resulta un tanto complejo ubicar las posiciones y más cuando estamos hablando de los jardines es correcto hace contacto la pelota de enfaula hacia atrás estamos en el sexto capítulo los de saltillo quieren emparejar o irse al frente pero los dorados de Chihuahua quieren detener el embate del dragón del norte vamos a mover suelta para la goma bajito el ofrecimiento lo está deteniendo Bojorquez bien tercia de unos para el bateador en turno Fernando Villegas que conectó también sencillo en el cuarto capítulo el hombre que lo tenemos en la caja de bateo viene tiempo el receptor Bojorquez mañana a las seis de la tarde ustedes nosotros y la emoción de la liga mexicana de béisbol en su segundo juego de pretemporada los dorados recibirán los zaraperos de saltillo en este mismísimo escenario y próximo martes miércoles y jueves hago un espacio en su apretada agenda para disfrutar al nuevo equipo rodado rumbo a la segunda el tiro a Jón y lo van a poner fuera jugada sensacional del segunda base y lo pusieron fuera de circulación ahí por la combinación que está haciendo Cristian y el nuevo receptor Luis Bojorquez que gran jugada Fernando una joyita en la defensiva como dicen los que troban los corridos si el batazo era complicado había que correr el riesgo no le critico nada al equipo de los zaraperos de saltillo buscó la oportunidad de venirse a la registradora Centeno y bueno mejor actuación por parte de Cristian Delgado el camarero del equipo de los grados de Chihuahua que por la vía 42 están enfriando la potencial carrera del empate del conjunto visitante echó un pie para adelante era complicada la jugada tenía que llegar a toda velocidad cuando tenemos aquí a Braxton Davidson en la caja de Mateo y el tiro fue genial exactamente donde tenía que ponerle la receptoría Bojorquez esperó prácticamente que llegara deslizándose Centeno y evitando así la carrera del empate sigue llegando la afición la fanaticada aquí al gran estadio Delicias para disfrutar de este primer duelo de la pretemporada entre zaraperos y dorados machucón la pelota de faul hombres en las esquinas para el equipo del zaraper que insiste Fernando en este sexto rollo en empatar o irse adelante pero los dorados también tienen quieren generar otra historia sin duda alguna vamos a ver cómo pinta un partido que la verdad a lo mejor muchos esperaban muchas carreras sin embargo me parece que ha sido extraordinario sale un rodado de botes altos el mismo va y pisa en la inicial y por la vía rodado al tres amigos cayó el tercero lo intentó zaraperos pero no pudo dejó dos en los senderos ah qué fue qué fue marcaron un faul parece que le agarró en la línea del faul a ver se van a poner de acuerdo Antiveros y el umpire de primera finalmente se impone la autoridad del chief umpire y dice señores todo mundo a sus posiciones porque fue machucón de faul sí 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 seguramente el señor umpire dijo oigan acá le pegó en el en el tobillo tranquilos ya los dorados de chihuahua estaban descansando en la covacha vamos a retornar en el tiempo fernando no hay rodado al tres para braxton que regresa aquí está la repetición para todos ustedes no pues yo no veo nada yo lo veo en terreno de fairball yo también es más de hecho está marcando fairball no no está marcando fairball el umpire principal ah le pegó ahí está un poquito más adelante ahí le pega el tolete correcto el umpire mira buena vista o alguien le dijo mira le pegó en el bueno que hubo doble contacto pero bueno de nada sirvió lo receta lo manda de regreso a la caseta ponche lo pasó por la piedra ahí está señores el hombre que regresó para de la muerte para que lo volvieran a morir a braxton davidson vamos a la pausa se han ido cinco entradas y media disculpe la expresión los dorados siguen ganando dos carreras por una el equipo del sarape estamos de vuelta sabías que cada año se producen numerosos accidentes ferroviarios que podrían evitarse es hora de tomar medidas para prevenir tragedias en las vías del tren imagina el sonido ensordecedor del tren acercándose a gran velocidad ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida cruzando las vías sin precaución? no esperes a ser parte de una estadística sigue estos simples consejos respeta las señales mantente fuera de las vías y nunca subestimes el poder de un tren en movimiento escucha y mira antes de cruzar tu vida y la de otros pueden depender de ello recuerda un segundo de distracción puede cambiar tu vida para siempre no te conviertes en una víctima más de los accidentes ferroviarios gobierno municipal de delicias en delicias el entretenimiento se llama casino plaza déjate consentir todos los días a partir de las 10 de la mañana en nuestras instalaciones donde te espera un excelente servicio por parte de nuestro personal ven a pasar un rato agradable en compañía de tus amigos estamos ubicados en avenida sexta oriente número 600 colonia centro casino plaza diversión total multi empaques de delicias llama al teléfono 639-467-5608 o en nuestra dirección calle 11 norte número 801 colonia lotes urbano juntamos con el empaque para sus productos sacos rafias reflejes mallas etcétera con nosotros encuentras la solución para el empaque de tu producto muchas gracias hay movimientos que ahorita informaremos hay nuevo bateador para el equipo de los dorados de chihuahua los detalles están con Fernando Acosta y ahorita regresaremos también al terreno de juego por supuesto con Michelle estamos en el cierre del sexto capítulo el derecho va hacia afuera insisten en Terrence Marín ellos optaron por la temática de tres entradas para cada quien el alto mando Alfredo Mésaga y su gente levanta peligroso hacia el jardín izquierdo la búsqueda el jardinero es el central en territorio del jardinero izquierdo capturando para el equipo de los haraperos cayó el primero turno ahora para Sebastián el Tano Elizalde tiene dos imparables Fernando si que el Tano dio la voz de ataque en ese cuarto capítulo donde Saraperos inauguró la pizarra consiguiendo una carrera pero Dorados resultó respondón y vino hizo dos carreras Sebastián Elizalde produjo la del empate saludos desde el Roble Mazatlán Sinaloa tierra de Antonio Garzón el número 71 por supuesto que sí a Ricardo Piña a Asu García que buen juego por supuesto la bola y no hay strike el conteo aquí para el Tano ahí vemos en la inicial a Braxton Davidson que en la entrada anterior se fue con ponche tiene dos seguramente pues conciliando ahí ideas para tratar de regresar a la ofensiva el Tano por lo pronto aquí vemos también el jardinero izquierdo del equipo de los Saraperos de Saltillo rodado peligroso rumbo a la segunda que buen trabajo higiénico no se desespera el segunda base Eduardo Rivera tira hacia la inicial se acomodó después de recibir ven ustedes descansando el brazo izquierdo recoge el tiro hacia la inicial por la vía 43 se está cayendo rápidamente el segundo turno para Richard Ureña Ureña que bueno como cuarto en el orden ha quedado a deber a la ofensiva esta noche se enfrentó en una ocasión a la serpentina de Zach Mort fue dominado y ya también enfrentó a Terrence Barin cuidado y error ahí del primera base pero acude rápido no corrió como debiera Richard Ureña le hizo un extraño como van a ver ustedes en la repetición prácticamente del terreno de juego sacó el el contacto con el tolete Ureña el primera base batalló ahí Braxton Davidson de quien hablamos ahorita que estaba conciliando el sueño que se yo y bueno con la colaboración ahí del propio pitcher que estiró las piernas abriendo el compás para completar el tercer out tres que vienen tres se van son seis completas Spring Training quiso decir el borrachito 23 de marzo juego número uno en el gran estadio Delicias Sara Perozuna los dorados de Chihuahua tienen dos anotaciones se viene el fatídico desde Chihuahua con Fernando Acosta Pérez Multiempaques de Delicias Llama al teléfono 639-467-5608 o en nuestra dirección calle 11 Norte número 801 Colonia Lotes Urbano juntamos con el empaque para sus productos sacos rafias reflejes mallas etc con nosotros encuentras la solución para el empaque de tu producto ven y conoce la esquina más ferretera de delicias Central Ferretera la ferretería con la más amplia variedad de productos encuentra todo lo que necesitas para tu aire acondicionado ven y conoce la más amplia gama de productos de iluminación y lámparas decorativas que puedas encontrar también pregunta por los Super Combos Super Call nuestro impermeabilizante de confianza y no batalles en consiguiendo herramienta eléctrica aquí encuentras todo lo que necesitas de las marcas Makita y Topper para cualquier reparación que hagas visítanos a cualquiera de nuestras tres sucursales ubicadas cerca de ti en fraccionamiento a la labor en la entrada de fraccionamiento cubres del deporte o ven a nuestra matriz en avenida Fernando Baeza y esquina con solidaridad ven y cotiza en la esquina más ferretera de delicias te esperamos Lesley Arellivira Montes Bernal estoy muy contenta porque este servicio nos ayuda a todas las embarazadas me trataron muy bien y me hicieron eco está muy padre porque pues es para personas que no tienen seguro y les ayuda mucho estoy muy contenta con este servicio que nos ofrece el DIF municipal ya que nos ayuda a que nuestros bebés estén bien invitamos a todas las mujeres embarazadas a que acudan aquí al centro comunitario de Linda Vista Amigos estamos de regreso imparable hacia el jardín central por parte del equipo de los haraperos de Saltillo en esta apertura de la séptima entrada el inning de la buena o de la mala suerte depende de a quién le vaya a usted y bueno pues aquí hay sencillo por parte del primero en la tanda Edwin Díaz imparable hacia el jardín central así que le están dando la bienvenida a nuevo serpentinero por parte del conjunto de los dorados de Chihuahua a la distancia parece que es el derecho Pablo Cortés ahorita lo confirmamos quien está en la segunda base es Ociel Flores según nos reporta nuestra compañera Michela Arias desde el terreno de juego adelante Michela te escuchamos está recibiendo esta invitación a pretemporada con dorados de Chihuahua ha tenido participación también en el colegial estadounidense Pablo Cortés el chihuahuense Pablo Cortés muchas gracias Michela viene el ofrecimiento pelota a la esquina de adentro este es bola la número 2 aquí para el bateador en turno es el sexto en la alineación uno de los dos bateadores designados que tiene el equipo de los haraperos de Saltillo trata Thomas Dillard tiene par de ponches crecimiento alto el disparo hay un cambio entró un nuevo bateador corredor y la primera si ahorita se los confirmamos ahí en la primera colchoneta ahorita identificamos el número en los dorsales saludos a Francisco Chico Rodríguez ex manager del equipo de los dorados de Chihuahua la temporada 2010 él forma parte de la organización de los haraperos de Saltillo cantado el primero tres bolas y un extrae la cuenta Max Morphy en el círculo de espera poniéndose de acuerdo Cortés con su receptor batazo la pelota está en el aire la busca el jardinero izquierdo allá se mueve finalmente levanta el guante captura y amigos está cayendo el primer out no se puede mover de la inicial el corredor emergente que ahora les indicamos de quién se trata así que con Fly al siete tenemos el primero Max Morphy el jardinero derecho del equipo de los haraperos viene a batear por tercera ocasión en este partido de dos nada rodó a la segunda colchoneta en la segunda entrada y elevó a la segunda colchoneta en el cuarto capítulo es con el número 73 el emergente ahí lo vemos de espaldas así es Luis Carlos Martínez muchas gracias emergente en la inicial en sustitución de Edwin Díaz Luis Carlos Martínez así que busca velocidad en los senderos quiere sí o sí Alfredo Amésaga sí empatar el partido es que es pretemporada y dice la gente bueno igual y no busca la victoria cómo no ganar es ganar rodado ideal para doble play la trabaja el segunda base tira la intermedia ahí hay uno tira hacia la inicial complicado pero qué buen trabajo por parte del hombre de la receptoría excelente mejor que sé lo van a ver ustedes cómo llega y se barre literalmente porque la pelota ya lo había pasado en la doblada el hombre de las paradas cortas recibió un contacto al parecer si me apuras Ferre pudieron haber contado o marcado esta obstrucción pero bueno en la jugada anterior mira aquí lo vamos a ver creo que la barrida es limpia bueno está todavía dentro del rango sí dentro del rango tienes que romper el doble play lo hace en efecto el corredor emergente pero me parece que el que hace un extraordinario trabajo es el receptor que ya estamos hablando de béisbol profesional así que dos out pero seguimos teniendo hombre en la primera colchoneta que potencialmente representa la carrera del empate para el equipo de los haraperos striker primero aquí para el bateador en turno Mark Anthony Flores no era fácil no era fácil para Cristian agarrar esa pelota y lanzar rápido Ociel Flores es Ociel perdón Ociel Flores sí no era fácil cuidado lo está golpeando sí un contacto ahí en el muslo al parecer nada intencional se le suelta la esférica al receptor y pues viene ese golpe con el cual va a tomar camino hacia la intermedia Max Murphy y se va a envasar por primera ocasión en el partido Mark Anthony Flores con esa base por golpe de igual manera salieron las asistencias únicamente para cumplir con el protocolo vamos a ver si es Alex Mejía todavía con el número 11 en los dorsales de la distancia parece que no ese nuevo bateador por parte del equipo ahorita identificamos nada más el número que trae en su espalda el bateador en turno Chaparrón hace movimientos a la ofensiva Alfredo Amésaga el timonel en jefe del equipo de los haraperos de Saltillo número 2 en los dorsales ¿qué te digo Fer? se trata de Diego Madero Montijo Diego Madero pelota abierta es bola la número 1 aquí haciendo la última anotación en la hoja Diego Madero en lugar de Alex Mejía Alex Mejía que se fue de 2-nada con out por la vía 13 y por la vía fly a la inicial en la quinta entrada así que para este séptimo capítulo quiere mover sus piezas como ya lo mencionábamos Alfredo Amésaga creo que el partido está ofreciendo un buen espectáculo un encuentro en el que ha habido picheo ha habido buenas jugadas y aunque ganar es ganar pues ahorita más bien lo que necesitas es analizar ver quién te funciona bajo qué circunstancia te funcionó porque si traes a Fernando Acosta al relevo y te saca 3-out pues cómo lo sacó en qué situación estaba el partido cómo estaba el marcador quiénes vinieron a batear entonces necesitas ir con más detalle con más profundidad pelota que pasa por la zona buena 3 y 1 el conteo hay dos out ahora en esta apertura del séptimo rollo como le mencionábamos el in de la buena o de la mala suerte todo depende de a quién le vaya a usted así que tenemos hombres en la intermedia Max Murphy y en la inicial Mark Flores rompe el contacto Pablo Cortés el chihuahuense que se está convirtiendo en el sexto lanzador que utiliza en el partido Dorados de Chihuahua inició Ángel Padrón el venezolano le siguió el norteamericano Brian Slitter y luego siguió Rudy Acosta el mexicano Antonio Garzón Liarvis Breto el venezolano y ahora en la labor monticular Pablo Cortés cuenta de puños cerrados tres bolas y dos strikes ahí está tocando la puerta los zaraperos dejaron dos hombres en los senderos en la entrada número cuatro donde armaron la grande la chica con una carrera luego vino cerró la puerta con tres ponches el picheo de los dorados y dejaron dos corredores en los senderos en el turno anterior salen los corredores con el hit en roll natural check swing con el umpire del inicial dicen que no cruzó así que amigos vamos a tener casa llena para el conjunto de los zaraperos así que para donde voltee Pablo Cortés verá rivales en las almohadillas esta es la base por bolas número dos que otorga en su labor monticular el picheo colectivo del equipo de los dorados de Chihuahua la primera fue para Yoneshwi Fargas en la cuarta entrada y se convirtió en carrera vamos a ver que es lo que sucede ahora cobrando importante notoriedad ayer el centro del diamante la oportunidad de demostrar que tiene capacidad ayer en la lomita Cortés para eso están en sus momentos en pretemporada y ahora se expande el cuadro a la defensiva por parte del equipo de los dorados de Chihuahua profundidad pelota bajita se empareja la cuenta en una bola y un strike tiene que lanzarle muy inteligente Pablo Cortés aquí a Juan Carlos Centeno sigue siendo Centeno todavía no ya no es Centeno ahora les indico de quien se trata es batidor emergente por parte del equipo de los Sara Pero sale un rodado hacia las paradas corta la trabaja bien el segunda base sale un rodado hacia la segunda base y por la vía amigos 43 cayó el tercer out se quedaron dos más en los senderos se van seis entradas y media y la pizarra sigue favoreciendo a los dorados dos carreras por una frente a zaraperos pausa regresamos la esencia de Chihuahua está aquí en Placita Cimarro ven y descubre lo que hace que nuestra tienda sea única prueba regala y disfruta de los sabores más deliciosos te esperamos con los brazos abiertos y los sabores listos para conquistarte descubre el pistacho más grande del mundo mientras se tomas una pozo inolvidable no te lo pierdas gorditas lily las originales de delicias sabrosa tradición desde 1998 más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas gorditas lily las originales de delicias visítanos los sabores los sabores los sabores Gracias por ver el video. She ain't mine, but she looks fine. Gonna take some time. Gonna make her mine. Gonna make her mine. She ain't mine. She ain't mine. She ain't mine. She ain't mine. Oscar Robles, sus dorados. El timonel de la División del Norte. Recimiento suena, abanica con todo. No encuentra nada. Una bola y dos strikes el conteo. Ahorita le iremos dando un escenario, le vamos a ir platicando cómo es que se están acomodando a la defensiva, los jugadores que están entrando a la ofensiva como emergentes. Dos y dos la cuenta. Dos carreras a una. Sigue al frente el conjunto de los dorados de Chihuahua. Abrió la pizarra en la cuarta entrada con anotación solitaria. El equipo de los zaraperos responde dorados en el cierre del cuarto capítulo. También con dos carreras y aquí abanica con todo y por la vía del ponche. El emergente dado de Gido se poncha. Póngale la segunda alternativa por aquí a Héctor Mora. Así que... Y el que ya había entrado a la defensiva, ahora lo hace a la ofensiva. Luis Bojorquez, un hombre que conoce muy bien el tema del béisbol estatal. Otro de los invitados, Nicolás, aquí a los campos de entrenamiento de la Liga Mexicana de Béisbol con Dorados. Por supuesto que lo vimos muy participativo en la entrada anterior, barriéndose. Cubriendo, protegiendo bien ahí su zona. Aunque permitió ya en una entrada anterior también dos wide pitch que no los pudo controlar. Él hizo su trabajo. Estamos en la parte baja del séptimo capítulo. Se viene el octavo, potencialmente noveno, qué sé yo. Chihuahua está derrotando hasta el momento de Saltillo dos carreras por una. Listo, viene el ofrecimiento. Pelota bajita, buen mascoteo por porte del receptor. Oiga, se fue Terence Marín, el lanzador del equipo de los araperos de Saltillo. Con labor de tres entradas, doce bateadores, dos legales. Denotaron dos carreras limpias, producto de cuatro imparables. Su cuadro le jugó sin errores. Cometió un wide pitch, ponchó a dos enemigos. Y es el hombre que está perdiendo el partido, Terence Marín. Ofrecimiento cantado el strike. Se empareja la cuenta, así nos lo indica el electrónico que brilla allá. Justo en lo alto del jardín derecho. Luis Bojorquez con la cuenta de dos y dos frente a la serpentina de Gerardo López. Viene con el ofrecimiento del derecho, la pelota es bajita, es bola la número tres. Le comparto que Gerardo López Estudillo, originario de Juchitán, Oaxaca. Nacido un 30 de julio del 2005. Un chaval, prácticamente. Un niño, suelta hacia la goma, sale un batazo la pelota, parte el diamante en dos. Con etiqueta de hit y nadie se la puede quitar. Así que Luis Bojorquez, imparable hacia el jardín central. Este es el sexto hit del partido para el equipo de los dorados. Por poco llegar a la pelota, tirando un guantazo. De espaldas al home plate. Hizo su trabajo el hombre de Juchitán, Gerardo López. Hay que decirlo con todas las letras. Mientras Oscar Robles ha utilizado mucho más a sus serpentineros. Alfredo Elfello Mésaga se ha reservado con solamente tres. Sí. Cada quien trae su estrategia, maneja a placer como viene. Y aquí está otro hombre que tiene capacidad ya aquí probada en el béisbol del campeonato estatal, que vino a probarse. Alexis Facundo. Sí. También conoce. Oye, yo lo vi con un lance extraordinario el pasado martes aquí. En los entrenamientos, ¿no? En los entrenamientos. Como si se estuviera jugando la gran final, ¿eh? Salió el corredor. Viene al ofrecimiento. Batazos y la banda contraria. La jugada del hit and run. Así que tiene que regresar. Tienen con la cuenta de cero bolas y dos strike. Así que Alexis Facundo como emergente. Oiga, recordarles que este domingo se va a jugar el segundo partido de este compromiso ante zaraperos de Saltillo. Seis de la tarde. Gran estadio de delicias. Véngase a disfrutar de un gran espectáculo. Imagínense, estamos viendo un dos a uno en pretemporada en Liga Mexicana de Béisbol. De los pocos resultados así, ¿eh? Hay que hurgar ahí en los resultados recientes. Pero bueno, ya con lo que vimos, con el antecedente que tienen los zaraperos, que ganaban diez carreras por una en el último juego en casa y que terminaron perdiendo, creo que trece carreras por diez. Le sacaron el juego de la bolsa del séptimo rollo. Ofrecimiento para Facundo de con permiso. Salió el corredor. Uy, tardó mucho el receptor en sacar la pelota. Vamos a ver. No lo alcanzó a tocar. Está acreditando el robo Francisco Farías. La repetición nos puede sacar un poco más de dudas. El receptor, véalo. Uno, dos, tres oportunidades de sacar la pelota del guante. Tira ligeramente alto. Parece que sí hay un ligero contacto. Ligero contacto. Pero, digo, es el ángulo que a nosotros nos indica que parece que sí lo ponen fuera en la intermedia. Sin embargo, la mejor visión y sobre todo la decisión la tiene el umpire de la segunda colchoneta. Así que por lo pronto le ponemos que avanza en robo de base porque ya había salido hacia la intermedia Luis Bojorquez. Así que está en posición anotadora. Una bola y dos strikes. Se atoja para el hit and roll. Sale un rodado de botes altos. La va a trabajar el propio pitcher. López la tiene. Le tira hacia la primera y por la vía 13. Amigos, está cayendo el segundo out. Pero, en bola ocupada, provoca que Luis Bojorquez se coloque a 90 pies de la registradora. Hizo el swim a un lanzamiento demasiado abajo aquí Alexis Facundo. Le ganó el entusiasmo. Llegó voluntarioso con ganas de hacerse presente en el marcador. Pero, lamentablemente, fue retirado por la vía 13. Turno para... Ramón Ramírez, ¿no? No. Mario Cabrera. Mario Cabrera, perdóname. Sí. De los hombres que ya habían entrado a la defensiva, ahora están agotando sus primeros turnos al bot. Vamos a ver qué dice Mario Cabrera. El michoacano. Viene el ofrecimiento. Batazo, la pelota está en el aire. Está en terreno de foul. Me parece que es buena decisión el hecho de hacer contacto al primer ofrecimiento. Tiene sombra en la tercera colchoneta. Sabes que puede venir por ahí. El de Juchitán, Oaxaca. Que lo mencionábamos. Nacido el 30 de julio del 2005. 17 años todavía. En esa fecha ya Algodonero se estaba preparando para ser campeones frente a Mineros de Parral en el 2005. Andale. Frecimiento rodado. La pelota la trabaja el hombre. Las paradas cortas. Aspira bien. Tiro largo hacia la inicial. Y por la vía 63. Qué gran jugada. Amigos. Se fueron siete entradas completas. La pizarra en el gran estadio delicia nos dice. Dorados de la Liga Mexicana de Béisbol. Tiene dos. Saraferas de Saltillo. Una. Nosotros pausa. Regresamos. En estas vacaciones de verano, ven a HR. Aprovecha toda la mercancía de temporada. Explora nuestras tiendas y encuentra todo para este verano. Sandalias, sombrillas, albercas, pistolas de agua, sombreros, inflables y ventiladores. En HR. Sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Ven, explora y sorpréndete con HR. Hace 14 años nacimos para ti. Para las rubias y para las morenas. Para las que son frágiles y para las que son fuertes. Para las deportistas. Para las amas de casa. Para las empresarias. Para las que son estrellas de TV. Y para las que son estrellas en la familia. Hace 14 años nacimos para todas. Copae te ha brindado comodidad, libertad y confianza en ti misma. Cada mañana tú nos impulsas a reinventarnos y crecer para que al igual que tú, haya más mujeres seguras de sí mismas. Gracias a ti por dejarnos entrar en tu vida. Porque sabes que mereces lo mejor. Gracias por llevarnos contigo a donde quiera que vas. Eres parte de Copae. Y Copae es parte de tu vida. Gracias. Vamos. Con nuestra compañera vamos hasta el terreno de juego. Michelle Arias te escuchamos con gusto. Y con muchísima alegría. Nico Per después de 7 entradas y con una pizarra de 2 carreras por uno a favor del equipo de dorados de Chihuahua. Viene a la lomita de los disparos. Ariel Gracia. Pitcher zurdo mexicano que ha tenido participación con diferentes equipos como Guerreros de Oaxaca. En Liga Mexicana del Pacífico con Algodoneros de Guasave entre otros. Gracias. Muy bien. Estamos ya en el octavo capítulo. Le damos la bienvenida como dice. Hay oportunidad para el conjunto de zaraperos. No sabemos. Los dragones del norte tratarán de. El dragón del norte. De venirle a tratar de empatar. Qué se yo. Si lo permite desde luego el equipo de los dorados de Chihuahua. Adentro el ofrecimiento. Le quebró poquito. Le rompió. Forjas que tiene una carrera. Es Ramón Villarreal, perdón. Brandon. Brandon. Ex jugador de Rieleros de Aguascalientes. Brandon. Dado con algunos equipos en sustitución por Forjas. Estamos en el octavo rollo. Prepara el zurdito Ariel Gracia. Le están marcando rápidamente el segundo. Viene con prisa. Atropellado. Atropellante. Y con ganas de atropellar ahí a la. A la multitud a los rivales en el centro del diamante. Ariel Gracia. Prepara de costado. Llevemos en el fondo desde luego a. Jugadores como el caso de. El Tano Lizalde. Rodado la pelota. La busca el segundo a base. Le bata el tiro al inicial. Quieto. Parecía. Fernando que llegaba. Eliminado ahí por cualquier fracción. Pero no. Finalmente el esfuerzo que hizo el bateador corredor. Extraordinario. Para romper. Esa jugada maravillosa del segunda base. Detrás de la. Segunda colchoneta precisamente. Ahí está la repetición. Quieto. Sí. Muy buena observación por parte de Kevin Durán. Pero. Gran actuación. Defensiva por parte del camarero. Del conjunto de los grados de Chihuahua. Osiel Flores. Así que tenemos. Hombre. En la primera. Colchoneta. Pues ahí están los. Los. Los dorados a la defensiva. Haciendo trabajo higiénico hasta el momento. Cumpliendo con. Los estándares. Infil hit. Sí. Pero por nada. Quedárselo a las piernas. A la fortaleza física que tiene ahí. En su aparato. Motor. En el. El corre. Al. Tremendo Brandon. Dos carreras por una. El equipo de los dorados de Chihuahua. Está ganando. Le pega lejos. La. Desaparece por el jardín izquierdo. Uh. De foul señores. El trancazo aquí. Del segundo. La alineación de Sara Peros. En preparación el pitcher de nueva cuenta. Vamos. En el octavo capítulo. Le recuerdo. Los dorados de Chihuahua. Perdieron una carrera por cero. En la parte alta de cuidado. Lo van a agarrar en la segunda. No. No hay tiro. Ya la segunda colchoneta. Se le escapó. No hubo coordinación. Fernando. Robo de base. O error. Robo de base. Había oportunidad. Había oportunidad. De hacer el laudo. Entonces. Se le acredita evidentemente. El error. Al lanzador. Ariel Gracia. Quien. Tira. Allá. Hacia la primera colchoneta. Uy. Se lastima. Parece ser que hay un tema. Quizás con la uña. Porque hay presencia de sangre. Al momento de que se barrió. Uy. Lamentable. Brandon Villarreal. Parece ser que es una cortadura. Ahí en la altura. En su dedo anular izquierdo. Tiene que evidentemente. Al haber. Sangre. Presencia de sangre. Tiene que abandonar el terreno de juego. Para. Ser atendido. Mira. Ahí es donde se barre. Extraordinario. La producción. Queremos agradecer muchísimo. Ha de ver agarrar una piedra. De las pocas que hay. Porque el terreno está en magníficas condiciones. Le tocó la mala suerte de. De agarrar un. Algún filo. Algo quizás. Ojalá pueda ser atendido. Y que no sea nada de consideración. Digo evidentemente. La sangre era espectacular. Ahí. En su mano. Se veía. Exagerado. Pero. Pues ojalá no sea nada. Nada de consecuencia. Grave. Vamos a ver quién es el número. Del que ingresa. En sustitución. De Brandon Villarreal. Como corredor emergente. Pero sabemos que sale por lesión. Número. Ocho. Aquí te digo Fer. No. El ocho. Ah bueno. Fer Villegas. Ok. Cuando aquí sale un. Rodadito por ahí al propio receptor. Trabaja muy bien. El nombre de la. Receptoría. Va el tiro hacia la inicial. Y por la vía 23. Amigos. Está cayendo. El primer out. Bateador emergente. Número Nicolás 61. Cristian. Morales. Cristian Morales. Bateador emergente. Cómo movieron las piezas. Fernando Villegas que estaba como tercero en el orden. Ahora ya lo tenemos corriendo en la intermedia. En sustitución de. Brandon Villarreal como emergente. Eso nada más para que vean. Cómo es que se maneja ahí el tema de la pretemporada. Sí. Los movimientos que puedes hacer. Tiene esa apertura. Esa elasticidad digamos. De lo impensable. Sucede. Exacto. Para darle paso a la práctica. Levanta. Elevado hacia el jardín izquierdo. Y apagando el cuetón. Diría. Pepe Segarra. El famoso Pepe Segarra. Le mandamos el saludo. Ahora en su nueva. Faceta. El heredero de las glorias que decía. Apagando el cuetón. Famosísimo. 70 Q. De años. Y experto en música. Clásica. En los. Los grandes. En las oldies. Mad beauties. Tremendo. Pepe Segarra. De lo mejor que ha tenido esa televisora. En todos los años. Cuarenta y tantos años duró ahí. Ah. Ahí nomás. Braxton Davidson. El que viene a batear. Pero la crónica. Nicolás Flores. ¿Por qué la octava entrada? La goma. Caray. ¿Por qué no? Te quedaste mi Fer. Suelta para la goma. Aquí está el lanzamiento. A la esquina de afuera. Le desarrolló bonito aquí el zurdito. Estamos llevando la emoción del campeonato. De la liga mexicana de béisbol. De este torreo en su pretemporada. Gracia en el centro del diamante. Suelta. Lo reta. Con velocidad. Cantado. Ha bien dicho. Sí. Incluido. Lo cantó bonito. Y es. El señor umpire. Saludos para. El paisano. Francisco. Valcorta González. Allá desde Aguascalientes. Viene de transmitir. Dice. Nos estaba escuchando por allá. En un municipio. Strike sin tirarle. Gracias por participar. Le dijo. Ándale pa' que vino. Ya conoce el camino. Regrésese. Lo pasó por la piedra. Siete entradas y media. Desde el gran estadio. Delicias. Saltillo una. El equipo de los dorados. Dos carreras. Vamos a la pausa. Estamos en el sprint training. Este veintitrés de marzo. En el juego uno. Adelante. Regresamos. El plausible. Mira el estudio. Alredado. Confía en el África. Mand nervous. Explica en las esperanzas. No comencemos. Que la Paranel. Una batería. De susレ sales. Can spot. Esta13. born innitir. Doctora. En esto. toutes. La prioridad. La prioridad. No esperes. Agradecer a la mañana. Sigue estos simples consejos, respeta las señales, mantente fuera de las vías y nunca subestimes el poder de un tren en movimiento, escucha y mira antes de cruzar, tu vida y la de otros pueden depender de ello, recuerda, un segundo de distracción puede cambiar tu vida para siempre, no te conviertes en una víctima más de los accidentes ferroviarios. Gobierno Municipal de Delicias. En Delicias el entretenimiento se llama Casino Plaza, déjate consentir todos los días a partir de las 10 de la mañana en nuestras instalaciones, donde te espera un excelente servicio por parte de nuestro personal, ven a pasar un rato agradable en compañía de tus amigos, estamos ubicados en Avenida Sexta Oriente, número 600 Colonia Centro, Casino Plaza, diversión total. Gracias. Ahí viene Osiel Flores, en el cierre del octavo capítulo, intenta tocar, lo logra de bote pronto, a mano limpia, el tiro al inicial, que bávaro, que le pongan un 10. Se está llevando la tarde y la noche juntas en esta jugada, la defensiva, a mano pelona, Fernando levanta y conquista la inicial con un tirazo en el redondel, de forma espectacular, vean ustedes, con los cinco dedos, toma la papaya, la inicial. Apenas sentenciado. Creo que aquí se lucieron todos el tercera base, el toque de bola que me parece que fue muy bueno también, corrió de manera extraordinaria Osiel y se suma a Kevin Durán con esa extraordinaria decisión, out en la primera colchoneta. Me está gustando lo que está haciendo Osiel. Sí, cómo no. La gran jugada defensiva que tuvo ahorita ahí en la segunda base y ahora, pues también demostrando, pues que tiene churas para correr y tocar la bola. Sí, sí, este es un reconocimiento para el tercera base que salió a toda velocidad, no era fácil tomar rumbo a home plate, la pelota, con la mano, la palma de la mano y cerrando los cinco dedos y tirar de forma perfecta la inicial. Y fue una jugada de fotografía, como le llaman en el derby, en el cierre. Amaga con el swim. Ahí tenemos en sustitución de Toy Strokes. A nuevo es bateador emergente, creo que es Loya, ¿no? Será el mismísimo Loya. No, ahorita te confirmo. Suelta para la guama, creo que sí, ¿no? Carlos Herrera, el que vino a bastear en sustitución del norteamericano, Troy Stokes. Carlos Herrera, bateador zurdo. Que era lo que mencionábamos, está moviendo a sus piezas ya también Oscar Robles. Así es, haciendo lo mismo que, por supuesto, este fello a Mésaga y los haraperos. Bajito el ofrecimiento, pasaporteado, lo buscó por dentro. Ahí quedó muy cerca, pero el umpire consideró que la pelota no entró a la zona buena, por afuera. El nuevo lanzador, por parte del equipo de los haraperos de Saltillo, Marco Encinas, se convierte en el primer pitcher del equipo visitante que otorga base por bola en este partido. ¿Viete? Zach Mort, Terrence Marín y Gerardo López no habían otorgado pasaporte y aquí le dan salvoconducto al emergente Carlos Herrera. ¿Y hay nuevo sarpentinero, decíamos? No, bueno, sí, pero también hay emergente, ¿no? Ah, se refería al... Creo que va a ser Nieves, ¿eh? Ahorita lo confirmamos. Vamos a tener esa clase de detalles en el equipo de los dorados de Chihuahua por la falta de número, pero de ahí en fuera trataremos de ser lo más precisos en la narración. Porque usted se lo merece. Dos bolas y un strike, pero se permite esto, insistimos, en la pretemporada. Van a ajustar los equipos con tanto cambio. Corredor por la inicial, solamente hay un out, estamos en el cierre del octavo capítulo. Los haraperos están perdiendo el partido, dos carreras por una. Su sexto juego de la temporada, dentro le gusta. Se va en banda. Mañana a las seis de la tarde ustedes, nosotros, y la emoción del béisbol en esta producción, superproducción, que encabezan los compañeros David Hernández y David García Paniagua. El chachito famoso. Les saludamos con muchísimo gusto. Arriba el ofrecimiento y lo están procesando por la vía del ponche. Potasio para llevar, así que cayó el segundo Fernando, dos, dos que vienen, dos se van en el cierre del octavo capítulo. Se está yendo rápido este juego, inició a las seis de la tarde con un minuto. Y eso a las ocho con veintiocho. Tenemos batallero emergente por parte del equipo de los dorados de Chihuahua. Adentro el ofrecimiento. Había llegado Miquel y ahora hay nuevo. En lugar de Sebastián Elizalde. Sí, es Pacheco ahora, sí. Poncharon a Nieves, lo que te decía ahorita. Poncharon a Nieves y está bateando Pacheco ahora. Nieves, el turno anterior, fue ponchado sin tirarle. Y ahora está Pacheco tomando su primer turno al bat en este juego de pretemporada. Al centro, alcanza a hacer contacto. No revoluciona su swing y lo están colocando contra la espada y la pared en una bola y dos strikes. Ha sido un juego espectacular. Mucha presión para algunos lanzadores, sobre todo los dorados en entradas específicas en la cuarta para salir con tres ponches. Y mire usted, también el equipo de los haraperos está haciendo lo propio con este Encinas que sale endemoniado. Echando lumbre del centro del diamante. Ocho completas con ese ponche. Cerró la entrada de forma meteórica. Maravillosa la actuación ahí de Encinas. Ocho completas dorados a tres out de la victoria en su primer partido de pretemporada. Desde el maravilloso Estadio de Alicia en la casa de los tetracampeones. ¡Multi-empaques de delicias! Llama al teléfono 639-467-5608 o en nuestra dirección, calle 11 Norte, número 801, Colonia Lotes Urbano. Juntamos con el empaque para sus productos, sacos, rafias, reflejes, mallas, etc. Con nosotros encuentras la solución para el empaque de tu producto. Ven y conoce la esquina más ferretera de delicias. Central Ferretera, la ferretería con la más amplia variedad de productos. Encuentra todo lo que necesitas para tu aire acondicionado. Ven y conoce la más amplia gama de productos de iluminación y lámparas decorativas que puedas encontrar. También pregunta por los Super Combos Super Call, nuestro impermeabilizante de confianza. Y no batalles en conseguir tu herramienta eléctrica. Aquí encuentras todo lo que necesitas de las marcas Makita y Topper para cualquier reparación que hagas. Visítanos a cualquiera de nuestras tres sucursales ubicadas cerca de ti. En Fraccionamiento a la Labor, en la entrada de Fraccionamiento Cumbres del Deporte. O ven a nuestra matriz en Avenida Fernando Baeza y Esquina con Solidaridad. Ven y cotiza en la esquina más ferretera de delicias. ¡Te esperamos! Les le haré libre a Montes Bernal. Estoy muy contenta porque este servicio nos ayuda a todas las embarazadas. Me trataron muy bien y me hicieron eco. Está muy padre porque es para personas que no tienen seguro. Y les ayuda mucho. Estoy muy contenta con este servicio que nos ofrece el DIF municipal. Ya que nos ayuda a que nuestros bebés estén bien. Invitamos a todas las mujeres embarazadas a que acudan aquí al Centro Comunitario de Linda Vista. Amigos, estamos de regreso al gran Estadio Delicias. Vamos a la parte alta de la novena entrada. Al último llamado, el equipo de los haraperos de Saltillo. Dos carreras por una en el marcador. Ofrecimiento, pelota que se queda bajita. Aquí para el hombre que viene a darle la bienvenida. Luis Carlos Martínez. A Carlos de León, el hombre que está en el centro del diamante. Machucón de Faul hacia atrás. Ese fue el partido. Ariel Gracia. Pues respetó prácticamente toda su rotación. Por aquí en este partido, Oscar Robles. Así la había presentado. Con Ángel Padrón. Con relevos de Brian Slider. Cuando aquí se va a ir por la vía del chocolate. Así que... Inicia con banderas desplegadas. Carlos de León. Ponche para Luis Carlos Martínez. Thomas Dillard, el que viene a agotar su turno al bat por cuarta ocasión en este partido. Va de tres nada, incluyendo un par de ponches. Suéltase la goma de León. La pelota es abierta. Es bola la número uno. Así que, a dos out de la victoria, el conjunto de los dorados de Chihuahua. El Regio Montano. En el centro del diamante ponchó al primero. Es una buena noticia para él. Y también para el equipo de los dorados. Vaya expresión hasta el momento de béisbol que tenemos en el primer juego. Porque está enfrentando una novena. Que viene ya con cinco juegos de antelación. Y que ha sido protagonista en los últimos años en el circuito. Sí, es correcto. Aquí viene el ofrecimiento. La pelota se queda bajita. Vamos a ir con nuestra compañera Michelle hasta el terreno de juego. Para que nos platique sobre estos movimientos que hace Dorados de Chihuahua. Michelle, te escuchamos. Nico Fer viene a la lomita de los disparos. Carlos de León, ya el último lanzador que vamos a ver el día de hoy por parte de Dorados de Chihuahua. Es pitcher derecho. Ha tenido ya amplia trayectoria en el béisbol mexicano. Y recibió esta invitación ahora pretemporada con Dorados. Oriundo de Monterrey. El Regio Montano, Michelle. Sí, la verdad. Un hombre que quiere ser parte de ese staff de relevistas de la división del norte. Este ofrecimiento, la pelota bajita. Esta es bola. La número tres. Cuenta de puños cerrados. Tres bolas y dos strikes. Hay un out. Aquí para Tomás Dillard. Uno de los dos designados que utilizó en este partido el conjunto de los zaraperos de Saltillo. Hoy zaraperos jugó con diez bateadores. Con dos VH. Con dos designados. Como lo fue Dillard y Mark Anthony Flores. Y aún así, pues el equipo de los dorados de Chihuahua está rescatando hasta el momento la ventaja en el partido. Historia que se comenzó a escribir en el cuarto capítulo. Pelota a la esquinita de adentro. Pasaporte y lo perdió. Así que esta es la base por bola número tres que otorga en el partido. La labor combinada de ocho lanzadores por parte del equipo de los dorados de Chihuahua. Pero no se asuste usted, ocho lanzadores que han mantenido un dos a uno. Creo que... No, habla bien más allá del resultado. Exacto. Aquí estamos en época de análisis. De ver cómo reaccionan los jugadores ante un partido cerrado. Es correcto. Porque si usted dice, ah, pues ya van diecisiete carreras a trece. ¿Cómo le fue al cerrador? Creo que ya es lo de menos, ¿no? Pero con un dos a uno me parece importante. Carlos Cortés, Gracia y ahora de León, otorgando pasaportes. Digamos que es... O son hasta el momento las únicas aristas del picheo. De lo que va del partido. Yo lo mencionaba. Son hombres que vienen de estar en la loma del bullpen. Y ahora pues vienen prácticamente ya al montículo. Entonces, quieras o no, te tienes que ajustar por lo menos los primeros dos, tres bateadores. Tercia de unos en el electrónico. Una bola, un strike, ahí un out. Hombre, por la primera, representa la del empate para el equipo de los araperos. Swing, grande. Le tiró con todo por aquí. Max Murphy quería desforrar la esférica. Si se encontraba con ella, no solamente iba a traerla el empate, sino que podía mandar al frente al conjunto de los araperos. Y eso busca, no quieren perder este juego. Van dos, dos y un empate. Ganar es ganar. No importa si es pretemporada, temporada regular o la gran final. Swing, abanica. Y finalmente por la vía del chocolate. Con banderas desplegadas. Carlos de León ya tiene su segundo out. Fernando, hay que agradecer a Inmudeja en nombre, desde luego, de la institución de los dorados de Chihuahua, de nosotros mismos, de toda la afición, al patronato de la tercera zona, encabezado en este caso por Rafael González. Aquí le mando un abrazo, un fuerte abrazo y reconocimiento y respeto por su trabajo en los últimos años. Al Inmudeja también, que están colaborando con la organización, la organización de los dorados de Chihuahua, en una simbiosis interesante que no se ha visto prácticamente en la historia del béisbol. Eso habla bien de las dos organizaciones, de la tercera zona y, por supuesto, de los dorados de Chihuahua. Muy bien que se reunieron para hacer posible todo esto con esta producción. Sin duda alguna. Oiga, no es muy común, pero lo está haciendo la afición de Ciudad Delicias, el grito de dorados dorados en las tribunas. Creo que eso lo vemos comúnmente en temas de nacionales de primera fuerza o en alguna otra representación de nuestra entidad. Sin embargo, ahora, pues lo están haciendo en apoyo franco al equipo de los dorados de la Liga Mexicana de Béisbol. No es la primera vez que hay Liga Mexicana de Béisbol de pretemporada en este mismo escenario. Ya lo hubo en aquella primera época del 2007, cuando el equipo de Daniel Mitchell Firoba, al mando del equipo de los dorados, Dan Firoba, enfrentó aquí algunos compromisos frente a Sultares de Monterrey Línea. La pelota de imparable hacia el Jardín Central. Así que aquí le pescó el lanzamiento y este se convierte ya en el séptimo hit, que permite la serpentina combinada del conjunto de los dorados de Chihuahua, respondió Marc Anthony Flores partiendo el diamante en dos. Con autoridad le pegó a ese lanzamiento. Cualquier cosa puede pasar, ya lo van a dejar a Marc Flores, pero le pegó sabrosón cuando hay hombre en la segunda y hay un hombre en la inicial. Y felicitar desde luego a la gobernadora por esta iniciativa, Fernando, del regreso de la Liga Mexicana, al presidente municipal de Chihuahua, al de Delicias, a quienes se han visto involucrados en este proyecto, desde luego a la figura que encabeza a los dorados, al señor presidente Anuar Elías, quien está entusiasta de que los dorados en su primera campaña muestren el músculo. Sin duda alguna, me parece que la conjunción de esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada, pues tiene en estos momentos al deporte profesional y de espectáculo de Chihuahua, pues en el top a nivel nacional. Ojalá puedan venir, por supuesto, a las estrellas y los anillos. Batazo lejos hacia el jardín izquierda. Ya la busca el jardinero. Finalmente levanta el guante, captura y amigos, cayó el tercero. colorín colorado, victoria para el conjunto de los dorados de Chihuahua. Así que de esta manera... Se va a completar la novena a la ofensiva. ¿Sí la van a cerrar? Sí, la van a cerrar los dorados. Así que puede terminar de cualquier forma. Que me parece correcto. Ah, no, por supuesto. Es lo que te iba a decir de inicio, pero ya estabas cerrando. No, sí, se tiene que cerrar el juego de pretemporada. Se juega a las nueve hasta la parte baja. Así vas ganando 20-0. Sin duda alguna. Así que si les parece, 2-1 está ganando dorados. Pausa y volvemos. La esencia de Chihuahua está aquí, en Placita Cimarro. Ven y descubre lo que hace que nuestra tienda sea única. Prueba, regala y disfruta de los sabores más deliciosos. Te esperamos con los brazos abiertos y los sabores listos para conquistarte. Escude el pistacho más grande del mundo mientras se tomas una foto inolvidable. No te lo pierdas. Gorditas Lily, las originales de delicias. Sabrosa tradición desde 1998. Más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas. Gorditas Lily, las originales de delicias. Visítanos. io Vefí. Visítanos. Vefí. Amigos, estamos de regreso al gran Estadio Delicias, victoria para el equipo de los Dorados de Chihuahua, son de dos carreras por una se va a cerrar el noveno capítulo únicamente con intención de que el equipo de los haraperos de Saltillo pueda ver también el desempeño monticular de Iván Izaguirre cuando aquí hay movimientos a la ofensiva por parte del conjunto de los Dorados Batazo, la pelota está en terreno de foul ahora les decimos de quién se trata, Fernando Insunza de Guasave Sinaloa, el cuarto en la alineación en sustitución de Richard Ureña Fernando Insunza, muchas gracias Nico insistimos, la victoria ya es para el equipo de los Dorados de Chihuahua si evidentemente aquí consiguen una carrera más se sumará al score pero pues ya el triunfo nadie se lo arrebata al equipo de la división del norte listo, el derecho le dice que siga su receptor comienza con el movimiento, suelta hacia la goma machucón de foul le está dando la vuelta en el básquetbol en el cuarto de la serie Fernando allá para quienes siguen el básquetbol estatal quiero decir los Toros tenían contra el espada y la pared a los Dorados y ahí están peleando todavía en el cuarto Toros, el actual campeón defensor Toros Laguna hablándoles amigos de la liga de básquetbol estatal donde participan equipos del estado de Chihuahua e invitados de Coahuila como lo es el caso de Torreón y se habla de que para la próxima temporada estará también un equipo de saltillo dos bolas y dos strike el conteo ofrecimiento ahí alcanza a pellizcar la pelota y se mantiene con vida Fernando Insunza Insunza un apellido muy común en el béisbol profesional inclusive Dorados de Chihuahua ya tuvo a un jugador como Mike Insunza Miguel Insunza que inclusive jugó también béisbol estatal aquí con Algodoneros de Delicias ofrecimiento sale un rodado allá lo trabaja el hombre las paradas cortas levanta bien tira hacia el inicial y por la vía 63 amigos cayó el primero estamos en la parte baja de la novena entrada Dorados ya ganó este partido Adrián Sauceda el que viene a batear ahora Adrián Saucedo otro pelotero también emanado del béisbol de nuestro estado y así lo recibe la forra dorada evidentemente con el reconocimiento Zayn abanica con todo el primer strike su primer turno como profesional bueno entonces ya va como clasificado para el siguiente torneo como en pretemporada no cuesta en pretemporada sí, sí, sí en pretemporada quiero decir no valen los turnos sí, sí pero para la estadística vaya al récord para el récord para el récord personal sí para el récord book cero bolas y dos strikes la cuenta Machucón de Fall Adrián Saucedo listo de costado el derecho Iván Izaguirre suelta hacia la goma pelota bajita de trabajo le llaman algunos una bola y dos strikes hay un out amigos recordándoles que este domingo tendremos el segundo compromiso entre saraperos de Saltillo y dorados de Chihuahua a las 6 de la tarde venta de boletos disponible a través de la plataforma golden tickets.mx ofrecimiento alto el disparo dos bolas y dos strikes la cuenta y martes miércoles y jueves en este mismo escenario frente al equipo la nueva franquicia de béisbol profesional caliente de Durango cuidado porque vienen reforzados a pesar de los problemas la franquicia número 21 suelta hacia la goma batazo la pelota hacia el jardín izquierdo hacia el jardín derecho allá se coloca el jardinero levanta el guante captura y amigos línea al 9 para usted que lleva la anotación tenemos el segundo out buen contacto victoria para el equipo de los dorados de Chihuahua en este partido únicamente se está cerrando el noveno capítulo con la intención insistimos de que observara Alfredo Amésaga el manager del equipo de los saraperos la actuación monticular de Iván Izaguirre y Miquel Granberry que había venido a batear por el segundo en la alineación Lavaldo Piña ahora aparece nuevamente en la caja de bateo pero ahora en sustitución de Ricardo Valenzuela Miquel Granberry de posición receptor abanica Stryker el primero invitar los amigos para que sigan al equipo de los dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol a través de todas sus redes sociales en Instagram por supuesto en Twitter en Facebook para que esté al pendiente de todo lo que se generará en torno al proyecto de pretemporada previo al arranque de la campaña el próximo 12 de abril tras 14 años de ausencia la división del norte está de regreso en el viejo circuito profesional de verano la Liga Mexicana de Béisbol un proyecto que pretende expandirse a lo largo y ancho del estado de Chihuahua por eso se hacía el anuncio durante la semana que para el 2025 habrá una inversión en este mismo escenario el gran estadio de Delicias con la intención de que albergue partidos oficiales de Liga Mexicana modelo que pudiera replicarse en Ciudad Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez listo el derecho Izaguirre le dice que sí a su receptor la cuenta es de cero bolas y dos strike machucón de foul se le escapa la esférica al receptor sale el corredor allá va el tiro hacia la inicial ponche por la vía 23 amigos cayó el tercero así que amigos de esta manera se oficializa la victoria que ya tenía en la bolsa el equipo de los grados de Chihuahua al son de dos carreras por uno así que con el pie derecho arranca la pretemporada el conjunto de los grados vamos a ir a la pausa y regresamos con los comentarios y los números finales de este partido regresamos en estas vacaciones de verano ven a HR aprovecha toda la mercancía de temporada explora nuestras tiendas y encuentra todo para este verano sandalias sombrillas albercas pistolas de agua sombreros inflables y ventiladores en HR sorpréndete con todo lo que tenemos para ti ven explora y sorpréndete con HR hace 14 años nacimos para ti para las rubias y para las morenas para las que son frágiles y para las que son fuertes para las deportistas para las amas de casa para las empresarias para las que son estrellas de TV y para las que son estrellas en la familia hace 14 años nacimos para todas Copay te ha brindado comodidad libertad y confianza en ti misma cada mañana tú nos impulsas a reinventarnos y crecer para que al igual que tú haya más mujeres seguras de sí mismas gracias a ti por dejarnos entrar en tu vida porque sabes que mereces lo mejor gracias por llevarnos contigo a donde quiera que vas eres parte de Copay y Copay es parte de tu vida gracias en las primeras escenas y los primeros capítulos desde luego del regreso del béisbol de la liga mexicana aquí al estado agradecer desde luego el favor de su atención su sintonía para este esfuerzo tecnológico que encabeza la gente de Ando Doneros Televisión en colaboración desde luego con Dorados de Chihuahua liga mexicana de béisbol en unas otras páginas plataformas que hicieron el esfuerzo a nuestra organización los Dorados y por supuesto a la gente aquí de el municipio de Chihuahua a su presidente a Rafael González de la del patronato de la tercera zona a Inmudej a todos ellos estas son las acciones las primeras Fer cuando el equipo de los Dorados de Chihuahua intentaba atacar Stocks fue puesto fuera de circulación en un batazo que no trascendió hacia la primera colchoneta le pegó con la punta prácticamente del tolete y ahí estaban los avisos de los Dorados de Chihuahua en los los primeros minutos de acción cuando el sol estaba pegando con todo y este hombre vino a lanzar después de que se presentaba Ángel Padrón dime Rudy Acosta el que vemos en pantalla es correcto vino termina llevándose la victoria el día de hoy la derrota se la lleva Terrence Maril y curiosamente mira Rudy Acosta es el que permite la primer carrera que vemos en pantalla para el equipo de los alaperos de Saltillo pero inmediatamente con la respuesta que obtuvo el conjunto de los Dorados pues termina acreditándose la victoria en la labor monticular en total Oscar Robles utilizó a 5 pitchers mientras que hizo uso de 8 lanzadores más bien Alfredo Amazaga utilizó a 5 pitchers Oscar Robles utilizó a 8 lanzadores en un partido que termina ganando el conjunto de los Dorados de Chihuahua dos carreras a una teniendo a Sebastián Elizalde como su mejor bateador esto con dos imparables un sencillo un doblete una carrera anotada más una carrera producida así que fue el protagonista el Tano Elizalde repitieron también de imparable por ahí Ricardo Valenzuela de 2-1 junto con Luis Bojorquez de 1-1 mientras que por el equipo visitante destacó Fernando Villegas que conectó tres imparables en dos turnos oficiales al plato Brandon Villarreal de 1-1 y bueno fueron los más destacados en este encuentro en el que el equipo de los Dorados de Chihuahua inicia con el pie derecho su participación en la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol aquí veíamos los tres ponches con los que salió del atolladero después de estar perdiendo una carrera por cero en el cuarto capítulo ahí está sentenciando prácticamente al otro rival que es Dillard antes lo había sido con lo había hecho con Edwin Díaz y previamente también con Braxton con Braxton para salir del problema en ese cuarto capítulo y luego vendría la respuesta de los Dorados de Chihuahua en la parte baja del cuarto rollo y hasta ahí llegaría precisamente la película ofensiva ahí está abanicando para salir del problema y aquí empezaría con este tiro malo que golpea al propio primera base el penar del equipo de los haraperos de Saltillo que no se esperaban la verdad yo creo que no esperaban esta situación ante los Dorados de Chihuahua creo que fue un partido muy valioso para las dos organizaciones así que pues de alguna u otra manera cada uno hará su análisis y su percepción cuando aquí vemos el batazo productor de Tano Elizalde que inició la fiesta precisamente para que el equipo de los Dorados de Chihuahua culminara la obra al son de dos carreras a una amigos muchísimas gracias por el favor de su atención mi querido Nicolás Flores nos escuchamos el día de mañana recuerden tenemos una cita minutos antes de las 6 de la tarde ustedes nosotros y la emoción del béisbol nos reuniremos primero de dos mañana a partir de las 6 de la tarde menos 10 minutos el regreso de la liga mexicana ya está aquí en territorio chihuahuense en delicias hasta entonces hoy ganaron los Dorados dos carreras por una en pretemporada al poderoso equipo de Saltillo buenas noches que la pasen muy bien nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video